Hola, mona, que han estado muy involucrados aquí en tratar de atraer a todos ustedes aquí a nuestra comunidad y a nuestra ciudad y aquí a esta universidad. De parte del doctor Ray Keck, bienvenidos. Yo sé bien que estamos ahorita empezando un poquito más tarde de lo que se esperaba, pero también queremos darle la bienvenida al presidente de la organización, el presidente Hernández. Gracias. Bienvenido. Pepe, yo te voy a pedir también que nos ayudes y aprender reconocimientos aquí a nuestros huestes que están, pero otra vez por parte de todos nosotros, muchísimas gracias por su presencia y sabemos bien que no es fácil porque tenemos un gran número de ustedes de diferentes ciudades, no nada más de aquí de Estados Unidos, sino que también aquí de parte de México. Tenemos un poquito de cambio también, vamos un poquito después, si me permite Pepe, por favor, para que le dé reconocimiento a nuestros dignitarios y luego después quiero tratar de reconocer al doctor Grube, que va a presentar ciertas estadísticas, que ha hecho un estudio muy impresionante, que obviamente les va a dar gran información aquí a todos ustedes. Pepe, Carmona. Muchas gracias, buenos días. Tengo conmigo, más adelante lo voy a mencionar, el mensaje del mayor presidente de aquí en nuestra ciudad, Raúl Salinas, el cual se integrará después de las actividades que traer presidente, se integrará con nosotros a partir de las dos de la tarde. Se ve en la necesidad de estar fuera de la ciudad, pero se termina su evento hoy a las 10. Me manda un mensaje escrito para que en el momento que se hagan las presentaciones de autoridades, se los lea y que espera saludarlos y platicar con ustedes, sobre todo los diputados, porque pretende, trae una agenda también de visitas y dice quizás alguna de las visitas que voy a hacer a México es de uno de los diputados de esas ciudades, o de esos estados. Lo voy a decir en inglés. I want to say in English. I have the letter of the mayor of Laredo, Texas. It's the word for welcome to the city. And in the letter, the mayor Raúl G. Salinas said that he's going to be with us after 2 o 3 p.m. Bien. Están con nosotros algunos diputados de distintos estados. Voy a pedir, también antes de ya iniciar actividades, que por favor los diputados que ahorita se encuentren con nosotros, se pongan de pie y se presenten y de qué estado, o de qué congreso, de qué congreso viene. Empezamos, señor presidente. Buenos días, Rigoberto Garza Fás, Congreso del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Gracias, Rigoberto. Bienvenido. Paso por acá, presidente, por favor. Presidente de la Comisión de Migración. Adelante, diputado. Reginaldo Sandoval Flores, diputado del Congreso de Michoacán. Diputado Marco Arturo Delgado Martín del Campo, Congreso del Estado de Guascalientes, y presidente de la Comisión de Estudios Indicatorios. Diputada Mariela Silva Narellano, de la 61ª legislatura del Estado de Tabasco. Muchas gracias. Yo me quería, diputada, ¿pueden pasar a frente, diputada? Gracias, diputada. Fernando Octavo Cárdenas, servidor de todos ustedes, presidente de la Comisión de Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. Diputado también legislador de Guanajuato. Fernando, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Fernando Guanajuato, Congreso de Guanajuato. Gracias. ¿Quién más viene del legislador? Usted. Olivia Lira, que se presenta. 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 Ah, ok. Ah, bueno. Mi nombre es José Guadalupe Hernández Ríos, y soy diputado por el Estado de Zacatecas, también en la Comisión de Migración. Mi nombre es Glafiro Salinas Mendiola, soy diputado federal, soy secretario de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y mi distrito comprende la cabecera Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Ciudad Mier, Miguel Germán, Guerrero y algunos otros pequeños pueblos de por ahí, y lo represento la soberanía de mi pueblo de México. Salvador Rosas, Congreso del Estado de Tamaulipas. Bienvenido, bienvenidos todos. Pues bienvenidos todos, voy a darles un aplauso a todos los diputados. Quiero decirles también que hay un grupo de compañeros diputados que se quedaron a dormir en la ciudad de Nuevo Laredo, y el cruce para ellos no consideraron los tiempos de puente, es fin de semana y el puente es un poco más complicado cruzar a la ciudad, pero vienen en camino, estarán por llegar algunos diputados, los estaremos presentando. Para seguir con el proceso voy a pedirles que se presenten los representantes y líderes de organizaciones en el Estado de Texas y en los estados que nos están visitando. Empiezo con el compañero. Mi nombre es Omar Osir Hernández García, yo soy del Club Orgullo Guanajuatense en Houston, representando Guanajuato. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, señor. Gracias. Gilberto Camacho, miembro de la ACAPUL, Comisión de Asuntos Políticos del CCIME y Secretario de Asuntos Internacionales de la Agrupación Política Nacional Migrante. Bienvenido. Bienvenido. ¿Y en qué ciudad estás? Houston. Houston. Houston, Texas. Muy buenos días a todos. Andrés Peña de la Cruz, vengo de Houston, Texas. Soy el presidente de Estados Unidos Mexicanos, tanto en Houston como acá en parte de México. Bienvenido. Bienvenido, amigo. Mi nombre es Frank de Ávila, yo soy originario de San Luis Potosí. Llegué a Chicago en el 65, ya tengo muchos años ahí. Vengo representación también del Consejo de Organaciones Potosinas en el exterior y soy también miembro del Instituto de Mexicanos en el exterior, miembro de la misma Comisión, ACAPUL. Chicago. Chicago. Sí, buenos días, Nora Oranday de Chicago también, de la Asociación de Clubes por Coahuila en Illinois y aparte soy director ejecutivo del Instituto Mexicano de Cultura de Chicago. Bienvenida, Lidia. Bienvenido. Bueno, yo no represento a nadie, yo soy Javier Rivas de Monterrey, soy abogado, he sido activista político muchos años, estoy aquí como asesor del grupo y también soy editorialista de hace 30 años del periódico de Norte. Muy bien. Señor diputado. No, ya. Ah, perdón. Sigue, sigue. No, no es Pablo Escéndiz, vengo del Congreso del Estado de Michoacán, acompañando a ti por favor. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, señor Escéndiz. Jesús Morquecho, de Monterrey, y vengo de la Asociación Planaleo. Bienvenido, Lidia. Bienvenido. Buenos días, Notario Público 112 en la ciudad de Miguel de Manta, Molipas, con cobertura en lo que viene siendo el municipio de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nueva Ciudad de Guerrero. Bienvenido. Bienvenido, señor. Señor Otario. Buenos días, mi nombre es Olivia Lira, servidora de ustedes y de Dios. Yo soy regidora de el municipio de Morelos, del estado de Zacatecas, y tengo la promisión de atención a mi plan. Bienvenida, legisladora. Buenos días a todos. Mi nombre es Elisa Gallegos, y yo soy miembra de la Fuerza Humanitaria, de Corpus Christi, Texas. Corpus Christi, Texas. Corpus Christi, thank you. Thank you. Bienvenida, welcome. Buenos días a todos ustedes. Yo soy Dora Hidalgo, residenta en la ciudad de México, fundadora de la organización Fuerza Comunitaria, que nació después de las marchas del mayo de 2006, y represento a todos los inmigrantes, inmigrantes conozcan sus derechos. De Corpus Christi, gracias. Adelante. Angélica. Angélica. No. Tomás, ¿dónde estás, Angélica? Es todo. Soy asistente del diputado Salvador Rosas. Muy bien. Bienvenida, Angélica. Gracias por las atenciones del día de ayer. Buenos días, señor Carriera Carmona, y represento a los estudiantes de esta universidad. Felicidades, señora. Felicidades. Bienvenida. Buenos días. Soy Editarza Carmona, esposa de José Carmona, y nos apoyando a Conectur. Qué bueno. Qué bueno. Bienvenida. Qué bueno que viniste, porque ayer la esposa del diputado Rosa también estuvo ahí apoyando, echándole fuerza. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Y te invocame, güey. Ni yo, yo. Bueno, representes, por favor. Nombre, impuesto, organización. Buenos días, mi nombre es Mario Ventura, soy delegado y asalto de la agrupación política migrante mexicana, y enlace de acción política y atención a mexicanos en el exterior de el SENDER-PRI en Jalisco. A sus órdenes. Muy bien, para acá, este es tu lugar. Muy bien. Que se presente el comandante. Ah, y es la diputada. Pásala. Acá, diputada. Bien, estamos ahorita en el proceso de presentaciones. Nombre y congreso o organización que representan. Señor Félix, buenos días. Doctor Félix Aceves. Doctor Félix Aceves, sí. La agrupación política de migrantes mexicanos. Agrupación política de migrantes mexicanos. Nacional. Agrupación política de migrantes mexicanos. Agrupación política nacional de migrantes mexicanos. Bienvenido, doctor. Lupita, por el expediente. Ah, perdón. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Guadalupe Medina Padilla, diputada local del estado de Zacatecas. Bienvenida, diputada. Diputada de Zacatecas. Bienvenida. Bienvenida. Mi nombre es doctor Ramírez Gutio. Yo fui diputada local en Zacatecas, diputado federal en Zacatecas. Diputado federal en el gobierno del POX, de Calderón. Tengo 32 años en el partido de acción nacional militar. Bueno. Bienvenido. Soy dueño de una escuela, director, socio, fundador de una sociedad civil que se encarga de atender una escuela muy pequeña aquí. Tengo a ver las ideas aquí de ustedes que hacen en la de Zacatecas. Bienvenido. Señor diputado, señor director, señor diputado, bienvenido. ¿Su nombre de nuevo? Arturo Ramírez Gutio, a sus hombres. Muy bien, don Arturo, bienvenido. Bienvenido. Norma López Ramírez, de Zacatecas, asistente de la diputada María Guadalajara. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Víctor Manuel Delgado Martín del Campo, de Aguascalientes. Aguascalientes. Soy secretario de la mesa del consejo en el estado del PNRD. Y vengo a acompañar al diputado de Marcos Arturo. Muy bien, bienvenido, señor secretario. Bien. Bien. De nuestros anfitriones. Por donde empezamos. Gracias, juez Mercurio Martínez, por este recebimiento. Pero ahora sí, usted. Le pasa a usted la bandera. Muy bien. Vamos a, antes de darle reconocimiento y presentar al doctor Gruben. Por parte nuestra, por parte de la ciudad de Laredo, ustedes obviamente reconocen que Laredo, no Laredo, es un puerto importantísimo. Es tan importante en comercio internacional que, para su información, gracias a, ahora, el puerto de Lázaro Cárdenas, Laredo realmente ahora, en número de, en cifras de dólares, es el segundo a nivel de Estados Unidos, a nivel nacional. En total, lo que cruzó este año fiscal, un poquito menos de 100 billones de dólares. Superó a Nueva York, es, es Long Beach, el número uno, luego Laredo, y luego John F. Kennedy, JFK, y luego el resto de los puertos. Por muchos años, Laredo era el puerto número uno como terrestre. Pero ahora, le digo, los primeros cinco eran puertos marítimos. Pero ahora, este, según cifras, es el número dos en comercio internacional. Y gracias a México, gracias a toda la actividad. Y obviamente, lo que ha tenido el gran impacto en ser el número dos es principalmente la manera en que agresivamente el gobierno de México construyó la infraestructura en darle, darle habilidad a los barcos más grandes a nivel mundial, que son séptima generación, según entiendo. Cada barco de esta séptima generación trae 14 mil 500 contenedores en un solo barco. Es impresionante. Y realmente, una gran parte de ahí, del producto que viene por el Pacífico, obviamente cruza por nuestro puerto. Es nada más un poquito de informe, un poquito de estadísticas. Y ahora, me da a mí gran placer en darle reconocimiento a un amigo nuestro, una persona que ha sido una persona que le ha dado gran imagen a nuestra universidad, porque él, después de haberse jubilado como gobernador de la Banca Federal en Dallas, se decidió venirse a Laredo y supervisar el programa de doctorado aquí. Y por un gran número de años ha estado, ha sido la persona encargada y darle dirección a todos los estudiantes que han venido aquí para sacar su doctorado. Y me da gusto en darle reconocimiento al doctor Bill Grubin. Gracias. A todos. Y es un gran placer que tenemos a todos ustedes aquí. Gracias. Yes, you're on the presentation. It's not the... Oh, no, no, no. Es primero se iban a presentar, pues. Para quienes son ellos, o sea, es la presentación. Sí, you're next. Gracias. Yo me llamo Michael Smith. Soy representante de la iglesia metodista aquí en la frontera, específicamente el centro comunitario Olden New City. Bienvenido. Muy buenos días. Mi nombre es Rebeca Zullova. Soy representante de los servicios sociales católicos aquí en el diosistro de la red. Y... Bienvenida. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Profesora Liz Tomcich y trabajo a continuo. Bienvenida, teacher. Bienvenida. Thank you. Welcome. Bien. Continuamos. Bien. Sí, ahorita los presentamos cuando se presenten. O los esperamos. Sí, que vamos por aquí. El siguiente paso, vamos a dar lectura ahora de los mensajes de la autoridad de la ciudad. Doctor, nos va a ayudar a leer la carta del alcalde. Buenos días. Mi nombre es John Kilburn, Associate Dean of Research, Texas A&M International University. The Third National Congress Conradito. Amigos, welcome to Laredo, Texas. Mi casa, su casa. I respectfully regret that I am unable to join today for the Third National Congress of Conradito. Unfortunately, city business kept me from coming to this very special event. Two cities and two nations working side by side, promoting goodwill on both sides of the border. My best wishes to you all. Today, I salute you for your extraordinary and dedicated work for the betterment of citizens, both in the Republic of Mexico and in the United States. Continued dialogue is the key to progress and prosperity for both of our nations. Again, my best wishes to all of you, and know that I will always stand with you on these issues that impact both countries, such as comprehensive immigration reform. United States and Mexico are strong because of our mutual respect and the same dreams for the future of our communities. Muchas felicidades y fuerte abrazo. Our mayor, Raúl G. Salinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestro amigo Raúl Salinas me ha pedido que la misma carta en español la lea a nuestro amigo y diputado local, ha visitado aquí en Laredo, Salvador Rosas Quintanilla. Se lo voy a pasar, señor secretario. La bienvenida a la ciudad, que usted en voz suya se lea. Gracias. Seguro que te dijo que echaba la leña, ¿eh? Seguro. Y va a venir. Buenos días. Aquí si quiere el micrófono, por si no le llega. No, déjame subirle un poco el glúmen. Eso. Estimados amigos, bienvenidos a Laredo, Texas. Mi casa es su casa. Con todo respeto, lamento no poder estar con ustedes hoy para el tercer congreso nacional del CONADIM en México y el primero binacional en los Estados Unidos. Desafortunadamente, negocios de la ciudad me han impedido venir a este evento tan especial. Dos ciudades y dos naciones trabajando codo con codo, proviniendo la buena voluntad en ambos lados de la frontera. Mis mejores deseos para todos ustedes. Hoy los felicito por su extraordinario y dedicado trabajo para el mejoramiento de los ciudadanos, tanto en la República de México y en los Estados Unidos. El diálogo constante es la clave del progreso y la prosperidad y de nuestras dos naciones. Una vez más, mis mejores deseos para todos ustedes. Siempre voy a estar con ustedes en estos temas importantes que afectan a ambos países, como la reforma migratoria. Los Estados Unidos y México son fuertes por nuestro respeto mutuo y por compartir los mismos sueños para el futuro de nuestras comunidades. Muchas felicidades, éxito y un fuerte abrazo. Raúl Salinas, Mayor de Laredo, Texas. Muchas gracias. Por último, llegaron dos compañeros, se van a presentar su nombre y lugar, organización. Mi nombre es José Albino Gallegos, soy ejidón de la Fundación de Migración en Pines, Azteca. Bienvenido, señor ejidón. Mi nombre es Carlos de Pobos, yo soy de California, soy presidente de la Fundación de Pueblos California, bienvenido. ¿Alguien más que no se ha presentado para iniciar? Pues, ya están todos presentes. Ahora sí, les presento al doctor Grubin, que va a presentar una presentación. ¿Me gusta pasar para que vean la presentación? ¿Sí? ¿Es el sabado? ¿Alguien quieres? ¿Es coming up there? Es coming up over there, Bill. ¿Aca? ¿Alguien puede ayudarme? Sí, sí. Entonces, ¿puedes hacerla? Sí. Entonces, en los Estados Unidos, el proceso de la inmigración no autorizada de México a los Estados Unidos recibía mucha atención en el verano pasado en la televisión y los periódicos y de los políticos. Pero lo que dicen los periodistas y políticos es inconsistente con los datos. A mí fue una sorpresa muy grande. El nivel de las detenciones de los inmigrantes indocumentados es menos que hace 10 años, en vez, como se dice de varios comentaristas, en vez de más. Pues, para entender esta contradicción es útil ver este mapa de los sectores administrativos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Hay nueve sectores, a la izquierda, San Diego, a la derecha, el sector del, como dicen, del río Grande Valley, y lo importante es, lo que pensaba era una caída de las detenciones de las detenciones al oeste, aquí, en San Diego y el centro, lo que es Mexicali, lo demás, y del Tucson, y un aumento increíblemente grande del río Grande. Y entonces, lo que pasa es, niveles de crecimiento, de aumento, bastante grande, pero no increíble. Pero es resultado de caídas de aquí, y de caídas de aquí, y de aquí, y no más aumentos de aquí. Y por eso tenemos tasas de crecimiento. Bueno, la lámina, la transparencia más próxima. Por ejemplo, aquí tenemos los niveles de las detenciones para el 2011, 2012 y 2013. Y aquí tenemos una tasa de crecimiento para los dos años juntos, no más de 26.5%. Lo siento, pues, es grande más o menos, pero no es increíble. Claro que no es un crisis. Eso es un cuento. No más. ¿Por qué? Voy a discutir los resultados. Ok, la próxima lámina. Ok. Aquí tenemos los niveles de las detenciones desde 2004 a 2013, porque este es el año último que tengo, para que tengo, para que tengo, todo el año, o de todo el año fiscal. Ok. Y aquí se puede ver una caída de, más o menos, millón punto uno, desde aquí, a 414, aquí. Y siempre se dice por los periodistas, que es, you know, hay recorres, hay, que este año debe, debe tener el premio grande, pero obviamente no tiene, no recibe el premio grande. Y es una caída de 64% desde aquí a allá. Y miren que ha crecido 26.5% desde aquí a aquí, sin considerar los datos anteriores. Muy diferente, ¿no? Ok, la próxima. Ok. Voy a empezar con los factores estadounidenses que atraen o desalientan inmigrantes ilegales. Los que atraen son la disponibilidad de puestos de trabajo en los Estados Unidos, y que lo que desalientan son el número de personal de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, lo que ha casi duplicado en los últimos años 10. y la tasa de desempleo de los Estados Unidos, la próxima transparencia. Pues entonces, aquí tenemos el número de personal de la patrulla fronteriza, ha crecido, ha duplicado más o menos desde aquí, 2004, a más o menos ocho, nueve, mil personas. Hasta aquí, más o menos dieciocho personas. Y otra vez, este aumento desalienta la inmigración, porque es más fácil encontrarse. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Podemos regresarnos, regresar la lámina atrás para ver el año 2008? Otra vez. Ok, 2008. Aquí es 2000 años. Ya en 2008, usted dice que tenemos 700,000 casos de detenciones. Sí. Ok. Por la frontera. Sí. Por toda la frontera. Sí. Tenemos 700,000 casos. Nos vamos ahora a la 2008, donde estábamos, donde se quedó el personal que tenían trabajando en el 2008. O sea, ¿dónde está usted? Go front. Ah, no. Front. Adelante. Ahí, ahí. Ok. 12,000. Sí. Ok, aquí es 2008. 15,000. Sí. 15,000. O sea, teníamos menos personal, más detenciones, ahora tenemos más personal. Es para desalientar. Es para desalientar. Digo, ahora tenemos menos detenciones y más personal. Sí, y con razón. Ya entendí. Porque es una amenaza. Más policía quiere decir menos crímenes. Más agentes de la patrulla fronteriza significa menos personas cruzando como resultado. Es nomás una teoría, pero en este caso sirve. Sí. Pero, señor Gruber, mire, el problema de la migración, como yo lo he visto, lo he estudiado, no tiene tanto que ver con las personas que pasan a pie. El principal fuente de gente que se queda en Estados Unidos a trabajar ilegalmente lo hace con un permiso de turista. Sí. Un visa overstay. Exacto. Y nunca escucho en Fox News o en otros noticieros que hablen del... Nadie habla del overstay de los visas. Exacto. Como el problema realmente de ilegalidad, porque pides permiso para ir a fiesta a Texas y se quedan a trabajar un año, o dos, o para siempre. Sí. Entonces, estas cifras de los cruces... Sí, pero esta es la controversia. Sí, sí. Por eso lo mencioné. Sí, claro. Pero tengo una amiga que es estudiante de inmigración no autorizada y siempre pida oreñas. Y ha escrito varios libros sobre ese tema. Y siempre ella dice, pues, la frontera no es la ubicación de donde debe concentrarse el personal mejor más adentro del país. Y por eso lo dice ella. Pero sí. Sí. Doctor, otro de los factores también de la disminución de detenciones en la frontera, ese es un factor. Pero otro factor es que menos personas desean ingresar a Estados Unidos a través de la frontera por cuestiones de trabajo. Sí, exacto. Recordemos que el presidente Obama es el... ¿Cómo le llaman el... ¿El chief? ¿Cómo le llaman este? El que además... Sí, tengo dos más, por favor. No, pero el que más a gente ha enviado ha sacado a Estados Unidos. No, el que más te ha enviado ha sacado a Estados Unidos. Sí. Sí, entonces ese es un factor también del trabajo, por eso no ha habido tanto, la del número de atención ha disminuido, el número de patrulla fronteriza, pero no hay trabajo, la gente ya no quiere cruzar el campo. Sí, aquí tengo la tasa de desempleo, que aumentó mucho por el progreso de la recesión desde 2007 a 2009 y de los acontecimientos después, acá. Y ha caído esta misma tasa, pero todavía es un poquito alta, pero todavía como resultado de esta caída está creciendo el nivel de las aprehensiones, de las detenciones en los últimos dos o tres años. Como resultado de esta caída de la tasa de desempleo, porque este no es empleo, es desempleo. Ok, la próxima. Ok. Y aquí es un ejemplo, por ejemplo, es el nivel de empleo en la industria de construcción. Y aquí se puede ver que ha caído este nivel hasta 2011 y ahora está aumentado, desde aquí a allá. Lo menciono este porque hay varios mexicanos que trabajan en esta industria, pero también porque esta industria es mucho más volátil que las industrias demás en los Estados Unidos. Es muy inestable. ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, la próxima. Ok, también necesitamos considerar factores de empuje en México y América Central, incluso empleos y la violencia en América Central, y además varios factores demográficos. John, ¿cuánto tiempo tengo? John, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? 2 o 3 minutos. 2 o 3 minutos. Ok. Bueno, vamos a... Ok. Aquí es una relación entre los salarios manufactureros en México y los salarios manufactureros en los Estados Unidos. Y el porcentaje de la relación siempre es menos que uno o de 100%, pero cuando se aumenta esta relación, pues los mexicanos quedan en México. Pero cuando caiga esta relación, es una atracción para venir a los Estados Unidos. Y lo que pasó aquí es un incremento de más o menos 8% en el nivel de salarios manufactureros en los Estados Unidos y una caída de 2% en los sueldos o los salarios mexicanos de la industria. De la industria manufacturera. Pero lo que esa gráfica dice es que en el peor de los casos, se paga 5 veces más en Estados Unidos que en México. Sí, claro. O sea, 20 o 5 veces más en México. A mí este es nomás un índice en vez de... ¿Se ha construido algún modelo sistémico que ponga todas estas variables en un solo... en un sistema dinámico para mostrar toda esa interdependencia o no? Pues yo no, pero varios, sí. Y la próxima. Aquí es otro factor de interés es la tasa de fecundidad en México y en dos países de América Central. Y aquí en México ha caído en 1280, 18 años antes del año con que empiezo, 2004. Ok. Y esta tasa es 3.8 aquí en México en este año. Y la tasa de fecundidad cae a más o menos 2% aquí a 2012. Lo que quiere es que no va a crecer México la población con esta tasa de fecundidad. Porque el número 2 es nomás la población queda y no crece. Pero por otra parte tenemos Guatemala con 6 aquí y más o menos 4 aquí. donde... aquí donde fue México en... Sí, es increíble. Y por eso Guatemala está empujando a varias personas a los Estados Unidos, pero México no. Y por eso se dice que el flujo neto entre México y los Estados Unidos ahora es más o menos 0. ¿Estoy fuera de tiempo? ¿Estoy fuera de tiempo? ¿Estoy fuera de tiempo? Sí. Un minuto. Un minuto. Ok. Ok. Una transparencia. ¡Finish! 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 Pero hay otros. Ok. Aquí se puede... Aquí es lo que se puede ver. Un aumento muy grande de las aprehensiones... de las detenciones en el río Grande Valley. Es increíblemente grande. Pero aquí son dos áreas de Texas donde crece, donde aumenta un poquito, pero no mucho. ¿Y la próxima? Sí. La 10. Aquí es el cuento. Ok. Esta caída increíblemente grande. de Tucson y además de Santiago, una caída no tan grande. Pero el aumento del río Grande Valley no es tan grande como las caídas acá. Y por eso tenemos la tasa de incremento de 26.5 para el 2011 a 2013. Pues, I know I'm out of time. Pero gracias. Ah, sí. ¿Puede compartir estas presentaciones? Sí. Ah, va a salir en... Sí. Ah, sí. Pues... Podemos... Podemos... Ponerlos... Por email. Por email. Va a salir como reporte del Baker Institute de Rice University en unas dos a tres semanas. And Dr. Ruben, Ruben, we can put it on the My National Center website. Ok. So it can be uploaded. Ok. En el centro binacional aquí de la universidad tiene el sitio web, no más usen, centro binacional en inglés. Y ahí están todos los... Toda la información la vamos a montar. Sí, la montamos para que la gente la tiene. Pues, pero... Una pregunta. Gracias. 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 ¿Por qué si tienen estos datos y la caída ha sido tan tan... Espera. Espera. ¿Por qué si tienen... Está bien, rápido. ¿Por qué si tienen estos datos y la caída ha sido tan impresionante? Y estamos viendo que en realidad, de acuerdo a esta información, el paso de mexicanos hacia Estados Unidos pues va decreciendo en lugar de aumentando. Cuando la imagen que nosotros tenemos en México es de una crisis migratoria, ¿no? Así se dice. Este... ¿Por qué entonces poner a la Guardia Nacional en la frontera que hace que la visión que tenemos en México es que efectivamente tenemos una desbandada de mexicanos hacia acá? La política. Gracias. ¿Qué más? ¿Así vamos a pasar? Inhibir. Muy bien. Gracias, doctor. Antes de continuar, permítanme presentar a quien ha hecho posible y nos ha ayudado en este recinto, en este lugar, es la licenciada María Calderón. Por favor, licenciada, si te gusta pasar y... La construcción es a la universidad, pero digamos, el punto de la universidad es un consorcio académico. El punto de la universidad es un consorcio académico. pero aquí estamos a sus órdenes. Y gracias por venir y a disfrutar con nosotros todo esto que estamos aprendiendo para poder mejorar nuestra región. Bienvenidos a la biblioteca y al centro dimensional de Canillo. Gracias. Bien, continuamos con la segunda presentación. Gracias. Español, not too good. We are the Laredo Humanitarian Relief Team. We are a group of agencies that started helping families immediately that started crossing the border back in probably May and really since October, but more in numbers in May. So I wanted to show you some pictures. I think Mr. Yen probably did numbers, but we're going to go with pictures and families that we have been helping throughout this humanitarian effort. And this is how we first started seeing, I don't know if you can see it or if you can dim the light a little bit, but this is how we started seeing the Greyhound when we first got there. I'm, again, Rebecca Stonyo with Catholic Social Services and Mike is with the Holding Institute. And the families were coming in, in buses being dropped off. So I first want to say that we were really appreciative of the volunteers, people that just lived in the community that were coming to help families with food and clothes. But it came a point where they could no longer sustain it, and about 40 agencies and individuals got together in one meeting, and we started to see what the help, what help was needed. So at that point, you can keep going, we started leaving bags of just travel bags, something for them to change in, shower in, and food. Keep going. And that's how they were living every day for months. The Greyhound became home for a lot of, lot of people, and volunteers were taking blankets and clothes to change into. Keep going. And volunteers were there just helping them with medication. We did not have control of the volunteers at the Greyhound, but we were very appreciative of their work. You know, some of the kids, I take, I put this picture in there because it's really telling this little kid found Greyhound to be his playground. He was just playing there with a little car that somebody gave him. Keep going. And those are just scenes that you would find not only here, but probably up and down the border. So we held a meeting, and three agencies took the role of helping the immigrants that are coming in. Bethany House of Laredo, Catholic Social Services, and the Holding Institute, and many other religious groups and other, uh, other faith-based groups also helped us directly and directly. We held meetings, uh, to try to figure out what immediate needs that these families need. What kind of help were they needing? They were coming out in very, very bad shape from the detention centers. And from, so we had, um, several meetings, uh, we would meet every week to see how things were, were happening and how we could help. But we did get started from one day to the next. Our agencies just started figuring out what can we do? What resources do we have? And between each of the agencies, we decided, okay, Bethany House, you can keep going. After our meeting, we then created the name of the Laredo Humanitarian Relief Team, and that's how we've kind of been known in the community. These meetings really told us, um, gave us an idea of what, uh, how, and how can we provide the services, and what is it that they really needed. Many families were coming in. Keep going. Many families were coming in, not even knowing they were in Laredo, Texas. They had no idea where they were. They had been coming out very sick, uh, because in the detention centers, it's very cold, and they had crossed the river, and they had been in those detention centers about 10 days. Keep going. Very early on, these flyers were made, uh, available to them so that they can get some services. Bethany House provided meals. It's about six blocks, maybe three blocks down. Provided meals for them to eat and showers and change of clothes. Keep going. We also did some training, training for several reasons. We were seeing families coming in very sick, and our volunteers were getting very sick. So we had to learn how to sanitize our offices, how to sanitize our centers. So we would have gloves, uh, sanitizing, anything to cover their mouth, because so many of them were coming out with colds. Um, keep going. So we had the health department teach us how to keep our facilities clean, the showers, the bathrooms, anything and everything the families were touching. We had to clean up, because there were a large amount of families who had not showered in about 10 days. Um, we provided volunteer help. Our volunteers took on a very, very big role, and there's our staff. These volunteers, um, took on a protective, a protective, uh, mode where they were protecting families who had no idea where they were. They didn't even know our bus system. They didn't even know our 911 system. So everybody became more protective. There were predators around the Greyhound looking for how they could get more money out of these people. It was a very, very, um, sensitive time. So we provided them training on how to protect themselves emotionally as well. Then we had a training on children. We saw that children just did not belong to a parent that they were coming in with. We didn't know their relationships. But because Border Patrol released them as a family, there was not much we could really do. But we anticipate there was some, uh, some families that had these children that we don't know where they were going to end up taking them to. So we wanted to know more about child trafficking. So we offered, um, Bethany House offered the showers, clothing, and meals. Holding Institute also offered showers, clothing, a pack, a bag for them to travel to Israel to the United States. And Catholic Social Services, we were at St. Peter and the Apostle Church in school. We did the transportation from the bus station to the different areas where they can get showered at Bethany and Holding. We gave them clothes, travel bags. We also had the phone center so they could finally connect with their families. How am I going to get to the destination in the United States? We had the doctors and the medication for them to be checked on and then given them the medication. Keep going. So we would do one-on-one case management. Many of them came with so many, uh, problems and crisis really not knowing what was going to be waiting for them or how to get to their destination. This is just a picture of us stopping, uh, the traffic so that they can cross the street and go get some showers coming out of our bus. This is a little bus that we would use and travel throughout all downtown and picking up families, taking them to the showers, and then bringing them back to the Greyhound where they were traveling from. The unfortunate part here is, um, these families were being dropped off in different terminals, bus terminals, or at the parks. So sometimes we were just driving around looking for them, and the only way we knew them is that they were coming out with just one piece of paper. That's all they had with them. Everything else was taking away. A lot of donations. The only way we could survive this, um, service is through donations. The community near and far, we're bringing in clothes, food, water. Everything we needed, the community gave so that we were able to give back to the client, to the, to the families. This is finally, you know, somebody getting a hold of their family members. And they get a hold of the family members to try to find a way. How do I get to Houston? How do I get to Washington DC? All the family members bought tickets. We only bought one bus ticket throughout this whole time and which is still happening. We never paid for a bus ticket to anywhere. All their family members came up with the money. And we, we would put there, we had signs everywhere, where are you? They're not a lot of the house because they did not know where they were at. Probably in retrospect, they still didn't know, but they had to tell their family members where they were living at, or where they were staying at. Keep going. You know, this is kind of a little telling picture that I like. Um, they're outside. We have air conditions inside. We have cots. We have everything inside for them to use, but nobody wanted to be inside. Why? Because they had been detained for so many days in the United States. And some of them have been traveling for a very long time. But because they were, um, detained in different bodegas or different homes for long periods of time, they no longer wanted to be inside. So a lot of people just hang out outside. Keep going. Some families in the buses are getting ready to go back to, to the bus station and move on to their destination. Keep going. We would receive about 80 to 100 families a day. Um, for, you know, three agencies is credited. So we were seeing, uh, we were going until about 11 o'clock at night, um, trying to help these families. We would get families from Peru. Keep going. I just like that picture. Keep going. Finally, I mean, this picture for me is telling these little girls have been held up in, uh, in these homes in Mexico before they're able to, to cross over. And they're just, they just wanted to play. So I was glad we, we had some little toys for them to play with. Keep going. This is family after they've been, they received a showering and the travel bags and they're going to their destination. Keep going. I just like that picture. This is probably the only one picture that you'll see of families coming out of the bus. That's how they would drop them off. That whole bus is full of family members. And those, that's how the buses work, just dropping people off. We would get eight buses, uh, a day of, uh, families being dropped off. Little girl getting on the, on our little, uh, bus at the whole thing. That's our doctor, Dr. Saldana, who helped us tremendously with helping the families that were coming out very, very soon. Um, this, we would receive them extremely ill. We ended up having to call the ambulance. Only one time, uh, the other ones had been able to recuperate while they're staying there speaking, uh, before they left. And we just went ahead and decided that she was way too sick. With four children, it was very difficult. Keep going. Keep going. We just have families as they're getting ready to trip back to the Greyhound. Keep going. Again, you see kids outside. Everything's been outside. Nobody ever wanted to be inside. And after hearing their stories, we definitely understood why. Um, we were kind of spread out. When we first started services, we were kind of spread out from Bethany House, the St. Peters, and at Holding. And that was just because we were in such a, uh, uh, in a crisis and trying to get the services that immediately, uh, these agencies had to, um, we were, we were providing the services in a separate, uh, in separate, uh, agencies. But then we decided at one point, let's bring everything together. And we all ended up at the Holding Institute where Mark, Mike is the executive director. Um, keep going. And that's our, our agency went into their property, uh, being a Methodist agency. And this is the, the special part about the services is, um, the services were primarily offered by a faith-based religious groups. The Catholic, the Methodist, and the Baptist definitely came through. And the Baptist brought in a, um, six, I think a six shower, six shower mobile unit to continue, uh, to provide more help for the showers. So they situated the, the trainer there so that, um, they needed, and when we needed extra showers, they would be able to move them. See, you could use them in any way. These are families that have received services. Can you see how young they are? The, the children that are having a cross? Yes. Question now. You, uh, you talk about predators. What safety precautions are organizations such as yours taking when you get involved in helping these people with the good, sincere heart? But, you know, so you said that some of these children don't even belong to the, with the people that were traveling with. So what precautions, doesn't that open up the door for legal ramifications for your organization and for, uh, child trafficking, organ trafficking, uh, and all that stuff? We, 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 yeah, when we help as a humanitarian part of it, we did not take on, we didn't keep any documents. We kept no documentation of the families. We kept no documentation. We only kept numbers of, um, uh, But the question is, what precautions are you taking? Yeah. Yeah. In protecting these people, they are defenseless. Yeah. A lot of predators out there. A lot of predators out there. Self-trafficking is one of the major problems in this. Yeah. We, we, uh, I can address that, um, as far as, as, uh, when we started to hear stories about trafficking, right? When we would have adults come to us and say, uh, I'm going to go to this city, but I'm not sure. And we have a sense that something will happen like this. Right? That was the, the kind of the gut feeling that we had. So what we did is, is, uh, first of all, we trained our staff. All the volunteers that came onto our campus had to be approved. They had to go through training. We had to know who they were before they came, number one. Number two, for the individuals themselves that were traveling, estos inmigrantes, wherever they were going, what we would do is, is we would provide resources for them. First of all, make it very clear to them that if something like this is happening, you have a choice. Okay? You have a choice. And if you want to call somebody, you can call. These are resources in regards to, to human trafficking that are nationwide. Number, number two. Number three is we would find out where they were traveling to. So even I get a Boston and North Carolina, and we would try to connect them with the resource over there. Plus, in addition to their, to their documents that they were traveling with, we would prepare additional paperwork for them. So, You can speak Spanish? Yes. You can speak Spanish? Yes. Okay, yes. So, so both, all immigrants, yes, we were in charge of trafficking, right? So, we had. So, what we did before, we prepared a package depending on where they were going to travel, and to find a connection, an connection during the trip, and a connection on where they were going. para que cuando llegaban, ellos pueden reconocer que si quieren, hay otros recursos disponibles por ellos. Si les daban más documentos. Yes, yes. Now, the other thing is that no podemos forzarlos a hacer esa llamada, pero nomás les podemos dar opciones. Yo tengo una pregunta. Primero, disculpad porque a lo mejor usted lo va a tratar en su presentación. Y estamos interrumpiendo a lo mejor para mi pregunta, pero si me lo permite. Estoy viendo que ustedes traen familias enteras incluso en esos autobuses o incluso les proveen de servicios de salud proveídos por los gobiernos, en este caso de Texas. ¿Cuál es la, cuál es la, mi pregunta es, cuál es la protección legal que ustedes como organizaciones no lucrativas y humanitarias tienen? Porque pudiese ser que alguien dijera, si hay autobuses ahí, vengan las migraciones y los deportes. O sea, esa es mi pregunta, ¿verdad? Bueno, primero queremos aclarar, como explicó Becky, que todo el apoyo que recibimos todos estos meses y continúa es de otras organizaciones sin fines de lucro y individualmente. Ningún centavo de cualquier gobierno, de la ciudad, del estado federal, nada, absolutamente cero. Y no es que no, no es que no, no es que no pedimos. Sí, pero no es que no pedimos asistencia, no más, no recibimos. Pero, ¿y protección legal? Sí, el cementerio, el cementerio, el cementerio, el cementerio, el cementerio, el cementerio. Sí, el buen samaritanio. Y también la ciudad sí venía a inspectar las facilidades a ver, si está funcionando todo, pero eso fue lo máximo que nos ofrecieron. Y como doctores, cosas médicas, como ese doctor que está ahí, era de su buena voluntad, nada de la ciudad. Yo les puedo hablar de números, les puedo decir qué tanta gente ha pasado por nuestras facilidades, desde la última semana de mayo hasta hoy, dos mil personas fácilmente, y tenemos grabados todos, ¿ok? Y sigue, y sigue. Sí se ha bajado, pero lo que nosotros nos han avisado, amigos que yo tengo personalmente en Honduras, me han avisado, oye, no va a parar, va a seguir poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero el intento desde allá es a venir para acá. ¿Y qué son las razones que vienen? Primeramente la violencia, segundamente económica. Y si tienen preguntas, si quieren saber, bueno, yo quiero escuchar esto de ellos mismos, yo les invito, si quieren, reúnense a nuestra página de Facebook, que es Laredo HRT, la página de Facebook, ahí tenemos entrevistas, videos, números, estatísticas, de todo eso, donde esas personas, estos inmigrantes, personalmente están dando sus historias de la razón, por qué están haciendo este viaje. No es nada fácil, es un viaje muy largo y lleno de mucho riesgo. So, nosotros cuando los encontramos, entendemos que, pues, es algo, no nomás fácilmente despertan un día al otro y dicen, me voy a ir. Es algo muy, 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 muy profundo. Y nosotros los respetamos y tratamos al fin del día, para nosotros lo más importante es amar el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Eso cambia todos los días, ¿ok? Porque hoy en la mañana el prójimo es alguien de Centroamérica, en la tarde es alguien de Oaxaca y luego alguien de Perú. Cambia todos los días, pero lo que para nosotros es lo más importante es ofrecer esa asistencia. So, por eso lo llamamos un esfuerzo humanitario, no de inmigración, porque de inmigración hay tantas cosas que van a luchar, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, gente que está apoyando, que está a contra de, pero cuando hablamos de algo humanitario, pues, se distancian un poquito y dicen, yo no me quiero meter en eso. No, en Facebook la página es Laredo HRT. ¿Tienen registros de las personas que el nombre es pertenencia? Nosotros no recibimos, el nombre es el nombre, pero no colectamos las direcciones o números de teléfonos donde iban a ir. ¿A procedencia de qué estado, país? Sí, cuando llegaba una persona, nosotros decidimos que tenemos que preservar la dignidad, porque ya vienen con muchos papeles y documentos, ya les quitaron los pasaportes, ya les quitaron los ID, no tienen nada, tienen unos papeles del gobierno federal de los Estados Unidos, y yo pienso que, uh, ya les están preguntando miles de preguntas. Cuando llegan con nosotros, Tomás, datos básicos, nombre, de dónde vienen, cuántos están en tu grupo, a dónde van, es todo, básico, muy básico. Bueno, hombres solteros, muy raros, muy raros que los vimos, pero hombres con familias, sí. Y eso yo creo que es algo de aquí, del lado de detención, que si pescan a un hombre soltero, no lo van a… No lo van a dejar ir. No, y nomás eran muy mínimos hombres o papás con sus hijos, cruzando, yo creo, como unos cuarenta, que han pasado por nuestro centro. Casi son todas mamás con sus hijos. Y aquí, nomás un foto de, casi, ese niño nació en México, y ella venía de Honduras, y no llegó a los Estados Unidos, pero tuvo que tratar de continuar con su viaje, aquí voy, son muy chiquitos, y ellos tienen que saber cómo van a cruzar el río, y luego subir si hay una loma sinéptima, aquí voy. Así que hay mucho riesgo, aquí voy. Esta historia me espanta un poco, esta muchacha, el niño de tres semanas que nació en su viaje, como ella no tuvo alguien que la cruzaba, ella se cruzó sola, y no sabiendo el río, tuvo que nadar, y no supo cómo hacerle con su niño, y ella valenció a su niño en su cabeza, para manejarse a mí, para cruzar el río, y ver que no se cayó, no me lo hizo, y llegaron a las fronteras. Muchas familias nomás se entregan, no están corriendo, no están corriendo desde los oficiales, ella tiene ocho meses y dos semanas, ya iba a tener su bebé, y cruzó con su niña, y tuvo que con su niña subir una loma con un árbol, tienen que escalar un árbol, tienen que escalar un árbol, para entrar a los Estados Unidos. Es muy difícil, pero lo hizo, y ya la íbamos a mandar a su, yo creo que iba a ir a Georgia, pero que la queríamos revisar, que podía hacer el viaje. Yo quería hacer un punto también, cuando todo el apoyo que recibimos, que recibimos y estamos recibiendo ahorita, viene de individuales, ¿verdad?, de la comunidad, pero a nosotros nos impresionó mucho que hasta grupos de Nuevo Alaredo, estaban viniendo a ayudar con nosotros, y yo pensaba, oye, pues ellos tienen menos recursos que nosotros, pero como quiera están viniendo. So, tenemos contacto con grupos de Nuevo Alaredo, que están trabajando en albergues, y solos, apoyando a inmigrantes de ese lado, nosotros les ayudamos a ellos también, trabajamos con el consulado a mandar paquetes para Nuevo Alaredo, comida para Nuevo Alaredo, todo lo que tenemos es para ayudar a las personas, ¿verdad?, el que sea, no ponemos una línea que diga, oh, de Perú, de Ecuador, de dónde, no, el que viene, el que necesita ayuda, está bienvenido. Bueno, punto final. Cuando ustedes no han llegado, en México hacen una caravana que le llaman, destruyen en Centroamérica, que es de Madres de Migrantes Desaparecidos, ¿no han llegado hasta acá? No. No. Normalmente recorren todo el país, bueno, buena parte del país, bueno, donde es la ruta migratoria, visitando las casas de atención al migrante, viendo esos registros que tienen, a ver si sus hijos pasaron por ahí, les van siguiendo el rastro, y bueno, luego a veces logran algunas ubicaciones. Yo también por eso es importante su registro, porque les van siguiendo la ruta. No, pero cualquiera de ustedes que están aquí, o si conocen a alguien que quiere venir a visitar, están bienvenidos. Keep going. Keep going. Keep going. Light, I can't get. Tenemos, teníamos familias de Brasil, también vinieron de Brasil. Keep going. Esta familia viene de Mechonca, México. Tuvimos varias familias que sí les dejaron feliz por la detención, eran de Mechacán y de Guerrero. Estas familias. Keep going. ¿Eran de Brasil? Keep going. Esta familia viene de Guatemala, y en el centro de detención también tenían más problemas, no nomás que las estaban deteniendo, pero yo creo que a ellas les llevaron su identificación, sus identificaciones, y a otra familia tomó sus datos, y dejaron ir a otra familia. A ella, a ella la detenió por mucho, mucho tiempo. Pero aquí también teníamos un poco de error. Keep going. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué puros centroamericanos y latinoamericanos y mexicanos? Eso no sé. No sé la ley o los treaties de México y los Estados Unidos. Sí había familias mexicanas que también los dejaban pasar, pero nosotros también vemos personas de México que cruzan ilegalmente y vienen a nuestro centro. No se han detenido, nomás aparece ahí en la mañana. Nosotros como institución relacionada a la iglesia, les ofrecemos toda la asistencia, les proveemos recursos, les avisamos que no somos inmigración, y nos respetan también la inmigración porque pertenecemos a la iglesia, no se meten mucho. Pero la ayuda que ofrecemos es el que quiere ayudar. No hacemos muchas preguntas. Pero también es porque la ley esta que dejaba salir a las mamás o a los hijos o a los niños no acompañados es porque nada más incluía Centroamérica y Sudamérica, no mexicanos. Sí, así es. Por eso se dio más el fenómeno de Centroamericanos. De Centroamericanos. Sí, y también nos estaban dejando ir porque ya no había lugares donde puedan detener las familias. Nomás hay uno en Pittsburgh y ya estaba lleno, y luego ya los centros de detención eran para hombres y tenían familias allá dentro, y por eso comenzaron a no más dejarlas salir con sus documentos que tenían que reportarse. Keep going. Keep going. Mucho del media, los reporteros, vinieron por acá y yo creo que también por acá, de todo el mundo. Keep going. Just keep pressing. Aquí de local, los, todos del periódico, los reporteros de San Antonio, vinieron de Australia, de Nicolonia, vinieron de Japón, de Switzerland, de las universidades, en Nueva York, en Miami, y todavía estamos esperando otros, Japan is coming. ¿Qué lo digo? No hace fotos de los reporteros. Casi nadie habló con los reporteros, pero sí los dejaban, que los tomaron fotos. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Lo más importante de este servicio humanitario eran los voluntarios. Por sin ellos, no íbamos a poder acabar o comenzar este servicio a misión. Y vinían de donde quiera, ¿verdad, Mike? De Montana, vinían de Texas, diferentes partes de Texas, yo de Washington, D.C. donde quiera, ellos pusieron sus dineros y se vinieron a visitarnos acá y ayudarnos por días. Porque ellos vieron que necesitamos la ayuda. ¿Qué es lo que? Las monjas por acá se dejaron venir para ayudarnos. ¿Ok? Nos ayudaron a componer toda la ropa, todas las donaciones para que era más simple para servir las familias, con comida, nos ayudaron a, con los teléfonos para que se comuniquen con sus familias, preparando las bolsas para sus viajes, preparando, también jugando con los niños, transportándolos del autobús y el aeropuerto y limpiar todo lugar. I mean, Mike sabe eso porque limpiando los baños cada vez que venían familias era un trabajo muy laboroso. Tengo una pregunta, ¿cuántas personas han atendido durante este 2014? Sí, ¿ok? ¿Can you put to the next flight? Keep going. Ok. Esto es desde septiembre 4 y nomás es esa familia de septiembre 9 o 20. Ya se me olvidó. Pero nosotros, you might have a different, ellos también tal vez pueden tener un número diferente porque algunas veces familias llegaban allá y con nosotros. Pero en total ya nosotros vemos 1,421 personas 720 eran niños. You may have a little bit more. nosotros tenemos porque empezamos la última semana de mayo alguien nos habló del Greyhound pidiendo asistencia que había familias ahí que estaban exigiendo el número y los iban a echar fuera. nos hablaron que si por favor lo podemos ayudar abrimos las puertas y esa primera noche les ofrecemos hospedaje a 30 personas. Empezando de esa semana hasta ahorita más de 2,000 personas que tenemos registrados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vienen de los países de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil, Ecuador, Colombia, Mijaragua, Perú, Romania, eso no sé por qué, y México, Romania? En Cuba. En Cuba. Y Cuba también. Y Cuba. Sí, eso tenía y algunos problemas que teníamos en lenguaje, ¿verdad? Porque las familias de Guatemala todavía hablaban su dialecto original o indígena. Se sabe, en este caso me salta lo de los humanos. ¿Por qué? ¿Por cuál parte entran? Por México. Todos entran por México y ¿Cubanos por México? Sí, ¿Cubanos por México? ¿Están volando? ¿Entran por avión? Pero hay ¿Cubanos por qué entran por México y por qué no? Yo les pregunté, yo pensé cuando había un grupo de cubanos que vinieron al centro comunitario y les pregunté oye, ¿por qué no más cruzan de Cuba a Florida? Es muy, primeramente dicen que es muy costoso, muy peligroso. Para ellos es más fácil ir a México. Este grupo entraron a México, cruzaron a Laredo, sí los detenieron brevemente, pero los dejaron ir y luego les pregunté ¿a dónde van? Bueno, de aquí, si me prestas la computadora, me voy a Facebook, busco a mi amigo, él me va a ayudar a ir a Miami para arreglar papeles allá en Miami y luego ¿qué? Voy a regresar a Austin, Texas a trabajar, ya tengo trabajo un año y luego voy a pedir mi familia. Es un viaje muy, muy curioso, pero... Pero sí están entrando a la ciudad de México y de allí están entrando. ¿Tienen la cifra de los humanos que han entrado por México? ¿Tienen la cifra de los humanos que han entrado ¿Tienen la cifra de los humanos que han entrado por México? Todas. Oh, no, no. ¿Cómo cuántos romanos? Oh, romanos. Sí. Nomás una familia ha llegado a nosotros. No sé si han llegado por McAllen o por El Paso, pero nomás una familia sí llegó. Es un papá y una niña. Un papá y una niña. Un papá. El micrófono. El tema de los cubanos que escuchan. Sí. El tema de los cubanos es muy simple. Es una gente que planea y se organiza el viaje. A diferencia del mexicano que se viene como el morra. ¿Cómo el qué? Claro. Claro. Porque el cubano no tiene una parte de la cárcel. Pero también ellos tienen muchos derechos, los cubanos. Jesús, el cubano solamente tiene una oportunidad de intento. Le falla y en su país es cárcel por el intento. el mexicano quizás con esta comodidad de que me pescaron pero me vuelvo a meter yo creo que no hace toda la logística planeación por la que mencionas. el cubano viene aquí a la segura que lo van a iniciar. Tienen algunos derechos. Sí, tienen la parte derecha. Sí, es cierto. Dejen los que pregunten. Go ahead. el cubano es que el cubano no es que el mexicano se haga como alborra que el cubano planea. El mexicano viene con el riesgo de que a lo mejor lo regresan a México. El cubano cuando llega a México él está seguro 100% que lo van a admitir. Le van a dar apoyo económico, trabajo, etcétera. Ellos vienen con derechos. Tienes razón. Tienes razón. Él entrando aquí tiene un trato distinto. Yo he escuchado porque en todos estos meses sí hay gente que no está a favor de estos esfuerzos humanitarios. Hemos recibido llamadas cuando llegamos en la mañana hay llamadas en el teléfono que dicen pues lo que estás haciendo es ta, 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 ta. Ok, está bien. Pero siempre hay unas personas que piensan todos estos inmigrantes de donde quiera que vienen están viniendo aquí a quitarnos nuestros trabajos, nuestros beneficios, todo eso. Mi respuesta es no. No. La razón que yo digo eso es porque yo personalmente hemos hablado con todas estas personas. Les ofrecemos dinero. Nadie me aceptó nada de dinero. Todos dicen yo quiero trabajar. No quiero quitarle algo a nadie. Yo quiero trabajar. por eso yo siento que cuando hay gente que dice eso que te van a quitar esto y esto y esto no. Y hasta eso ellos van a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Andrés Peña muy buenas tardes a todos aquellos diputados que hay gente que viene de México pues aquí estamos en Texas esta es la ciudad donde pagamos impuestos nosotros que vivimos en Texas gracias a los de la universidad por permitirnos gracias a ustedes diputados señores de México que nos visitan en los estados muchas gracias por estar aquí pues muchas gracias por el servicio que ustedes están haciendo y ojalá y nos enseñáramos a sacar los recursos que tiene el gobierno federal para estas clases de organizaciones porque es muy triste que a mí me quiten el 40% de lo que gano al año y los impuestos pues en 100 mil dólares me quitan 40 el detalle es de que no sabemos cómo sacar esos recursos tenemos que educarnos a sacarlos porque nos pertenece ¿me entienden? señores diputados aquí está una muestra de nuestro país que es Estados Unidos la gracia que da Dios al ayudar al prójimo y que ¿desde dónde vienen esta gente? es de Rumanía Brasil y se les abren las puertas que bonito que bonito es eso es un gran ejemplo y esos son los resultados de ser ¿cómo se llama? ¿benevolente? ¿benevolente? yo estoy bien orgulloso de ser mexicano haber nacido en México pero ahora estar en Estados Unidos no quiere decir que no me quiero regresar a mi México no pero estoy bien contento de estar en este gran país que Dios los bendiga y ojalá las demás organizaciones que dicen que aman a Dios las demás religiones que vengan a ayudar a ustedes la iglesia católica les pasa con Estados Unidos siempre anda enfrente de todo y que bueno me da mucho gusto entonces ojalá Dios quiera pues que sigamos luchando pero hay que sacar los recursos que Papa Obama tiene por allá un día de estos y conseguimos el voto del mexicano en el extranjero y somos parte de los congresos mexicanos en eso estaremos muy bien la crítica un poco que nosotros también recibimos al actuar con nuestras comunidades es que vemos esta gente tan necesitada pero que no hemos encontrado una política y un sistema en el que pongamos a trabajar los talentos de esta gente yo veo desafortunadamente en muchas agencias que vienen estas personas con la actitud obviamente de desamparo pero aquí andamos nosotros personalmente consiguiendo voluntarios cuando ellos mismos pueden ser voluntarios y repetir las mismas acciones en los lugares a donde van su destino no es posible que venga gente que haya pagado 12 mil dólares para un coyote y no pueda tener aquí a sus parientes que estén al pendiente de la frontera y decirles a ustedes y a las agencias humanitarias ahí van 500 dólares para que me puedan mandar a mi pariente creo que tenemos también que mostrar esa actitud de trabajo que tiene que usted lo estaba mencionando y eso también aminora un poco la actitud antirracista esa es mi opinión skin in the game skin in the game skin in the game skin in the game so lo que es algunos estados están más nosotros tenemos en el record 39 estados donde las familias están viajando pero estos ya son los más que están viajando Texas Nueva York New Jersey Florida California North Carolina West Carolina Maryland y Georgia no deja Georgia pero la mayoría van a esos estados las razones que están llegando es están se están yendo por la violencia y la pobreza es primero y luego ya no pueden proteger sus familias entran van a su trabajo entran a su casa ya no salen de allí porque tienen miedo quieren reunirse con sus familias aquí y también tener una mejor darle una mejor vida a sus niños pregunta nada más quería preguntar nunca nada más quería preguntar no hicieron mención de la ley del 2008 que President George Bush firmó sobre los niños de centroamericanos y esa o sea también en una parte de la razón porque eso es para los los niños que no están acompañados con sus padres nosotros no trabajamos con esos niños nunca nos dejaron ir a visitar los niños pero el 2008 la ley es para proteger los niños que no están acompañados y estos eran familias otra pregunta perdón ok 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 antes que nada felicidades por la labor yo quería hacer una pregunta ustedes también no localizan a los niños de padres que son deportados y que esos niños se quedan en total abandono en los Estados Unidos en el bar pues efectivamente hemos verificado casos en Guanajuato de padres deportados pero los niños se quedan en total abandono si si nosotros no sabemos cuando está pasando eso pero si hay unos casos hay unas agencias que si que si les pueden ayudar a los niños que se queden aquí hay unos shelters refugios que están certificados por el gobierno y como nosotros también hacemos estudios de casa nos manda un programa es un programa de los obispos de los americanos aquí en los Estados Unidos católicos y ellos tienen un programa cuando encuentran un niño que su familia lo deportaron pero él se quiere quedar aquí nos mandan ese caso revisamos la casa revisamos todos los que todos los que viven ahí y les damos un reporte mira esta familia lo puede aceptar lo han conocido es familia de familia pero lo que no queremos es que lo hagan como un víctimo o un esclame ok hay unos programas no muchos pero si hay que se puede ayudar les puedo decir que si hay un número uno ochocientos en washington dc lo sé porque yo tuve una familia que me habló de Kentucky y a los dos niños de ellos uno de siete años y el otro de nueve años los detuvieron y ya tenía la señora más de una semana que no los podía localizar entonces por ese número uno ochocientos que no lo traigo conmigo es especialmente para los niños solitos y que para que las familias no se puedan encontrar y pude por ese número uno ochocientos pude encontrar a esos dos niños que estaban en Harlington Texas cercitas de corpos estaban detenidos ahí entonces ya me puse en comunicación ellos eran de El Salvador con mi consul de El Salvador y los pudieron reunir uno ochocientos hay uno ochocientos y yo se los mando a todos a todos los compañeros para que lo tengan ok ok so nomás les quería enseñar la actividad por ahora todavía estamos recibiendo familias de El Salvador Guatemala Honduras pero antes por unos días por unas semanas recibíamos más de cien familias o sea un poco rápido o un poco de crisis correcto aquí nos dicen cuánto tiempo han viajado las familias desde un mes hasta ocho días y muchos muchas de las familias se han detenido en México en bodegas o en casas hasta cuando el coyote las dejan in aquí nos están diciendo que algunas como no sé el porciento no lo puedo ver setenta ocho porciento pagaron un coyote y luego los nueve porcientos como no pagaron un coyote pero les pagaron a alguien secuestros había no nos platicaron mucho de eso pero si había muchos secuestros y mamás cayéndose en el agua nos dicen que pagaron desde seiscientos dólares a diez mil dólares y como cuatro cuatro mil es el más común de dinero que estamos pagando en veintitrés personas que hablamos ya iban pagando cien mil dólares de dinero a los coyotes y vienen aquí a ver su familia amigos boyfriend algunos han reportado algunas familias han reportado con nosotros que ya llegaron con sus familias y también nos mandaron un foto que ya los que voy que ya le están poniendo su monitor algo en el tubillo para ver donde están listo bien puedes ir a esa página de facebook la radio es el más efectivo porque eso representa los esfuerzos aquí en la frontera también nosotros les queremos dar las gracias a ustedes por recibirnos hoy y nosotros les pedimos ese apoyo porque queremos reconocemos que todas estas familias de dondequiera que vengan de Cuba Guatemala México pasan por su país ¿verdad? pasan por su país a llegar a los Estados Unidos por X razón nosotros dependemos en ustedes para hacer ese viaje más sin más peligro muy peligroso las historias están muy demonios en casa amor todos los migrantes que llegan les dan de comer se bañan les cambian de ropa y si quieren continuar con su llave o yes we maybe una de las cosas que si podemos saber si podemos recibir es contactos de los diferentes lugares donde vienen porque estas familias están allí algunas están perdidas me dicen mucho que se están perdiendo en veracruz y si tienen algún número de contacto porque las familias nos hablan por acá o nos buscan por facebook ha pasado mi familia por allí tal vez podemos y de parte de nuestras organizaciones organizaciones de las iglesias también podemos ofrecer asistencia hasta dentro de México si hemos hecho eso es un poquito difícil trasladar comida y cosas así pero si lo hemos hecho y podemos seguir haciendo eso si tenemos contactos le pedimos eso tengo una pregunta si se oye si se oye existe alguna estadística de los niños deportados hacia México se pudiera conseguir porque eso es solamente importante dada la situación que va incrementando que estamos hablando de niños menores de edad que son repatriados y que son separados de sus familias entonces es solamente importante para los medios de comunicación saber si existe esa estadística de esa deportación yo yo pienso que del lado del gobierno mexicano a lo mejor puede pedir esa información del gobierno americano porque a nosotros no nos dan esa información no no proporciona esos datos pero bueno a través de una institución una asociación si pudiera hacerse una petición para poder tener esa estadística que ellos nos den esa facilidad de que se pueda tener esa cantidad de información posiblemente sí déjame contestar esa información se puede conseguir por el consulado mexicano de cada sector lo puedes pedir sí que te la de no nos pasa la cárcel los centros de desolvación les avisa a ellos tienen los nombres y la ciudad de la persona que van a la sí existe por lo del del el mexicano el gobierno de méxico debería de tener accesible al público también hasta ahorita estoy sabiendo que ese registro en vez de ser de los inmigrantes de Estados Unidos resulta que el gobierno mexicano lo tiene pero los consulados las embajadas no lo dan a conocer El hecho que ustedes regalen su tiempo y organizen voluntarios, los pone de Los Ángeles en el Cielo, el siguiente escaloncito para abajo, ahí están ustedes, son extremadamente bondadosos, y sé que lo hacen por razones religiosas, pero también humanitarias, y también por un sentido de civismo que está muy desarrollado en Estados Unidos. Yo lo único que quiero decir es que me gustaría que aún ustedes y todos hiciéramos un esfuerzo por ir a las causas profundas de esto, porque esta tragedia que estamos viendo, que no se acaba y no se acaba, tiene su origen en una sola cosa, gobiernos disfuncionales en México y para abajo. En la superficie tenemos el mismo sistema de gobierno, constitución, ejecutivo, legislativo, poder judicial, pero cuando ya nos metemos a las reglas de detalle, estamos llenos de excepciones que hacen que esos sistemas no funcionen. Estados Unidos, yo me eduqué en el Colegio Americano de Monterrey, estudiamos el sistema americano desde niños, fue un shock ver que México teníamos en un sistema, pero que las reglas de detalle no se cumplen, y el resultado que se produce es totalmente diferente, totalmente diferente. Una pequeña palabra mal puesta en una ley genera un resultado catastrófico totalmente diferente. Después de 25 o 30 años de lucha electoral, aunque logramos limpiar las votaciones en las casillas, no hemos podido quitarnos el yugo de los partidos, y son los mismos que estaban hace 30 años, siguen mandando en los partidos y en el gobierno. Entonces, esa es la razón de fondo, y yo quisiera que todos pusieran un poquito de esfuerzo, además de la labor meritoria, en señalar eso como la causa final, porque si no, vamos a seguir generando esto. México es igualmente rico que Estados Unidos en recursos, y el mexicano demuestra que ya puesto en el contexto de Estados Unidos es tan productivo como el que más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que nos hay es el sistema, el detalle, el gobierno disfuncionado. Y es algo porque, a mí, 100,000 dólares de 43 familias es mucho dinero pasando por México de todos los coyotes que pagaron para llegar a los Estados Unidos. Ese es un negocio ya realizado. Y la última cosa que sí les quería decir, y por eso estamos aquí ayudando a las familias, es que sabemos que las familias nos dicen, no podemos asegurar las vidas. Y la última historia que oí era de una mamá viniendo de Honduras con su niña de dos años. Mejor yo morir con mi niña en el riesgo de mi viaje que alguien entre en mi casa y matarla ahí enfrente de mí. Es lo que me dicen todas las mamás y por eso lo hacemos. Muchas gracias. Gracias a nuestros grandes amigos. Y bueno, como ustedes podrán ver, se está viviendo y se vivió una fuerte crisis en el fenómeno de la migración infantil. Y déjenme, antes de continuar, presentar a un congresista, un diputado que también está aquí con nosotros. Por favor, en la presentación nos falta nuestro diputado Querétaro. Nombre, cargo y posición en su Congreso. Gracias. Soy Alejandro Delgado, doctor Querétaro, diputado local, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y de Migrantes. Gracias. Alejandro, el tenés muy bienvenido. ¿Qué más? Diputado federal. Diputado federal. Diputado, por favor. Buenos días, Raúl Gómez, del estado de Guanajuato, diputado 10. Gracias. El secretario de la función de asuntos migratorios. Vamos a servirle a los niños a la teca y a la tercera caja. Gracias, doctor. Diputado, un gran bienvenido. ¿Quién más está por aquí? Sergio Armando. Por favor. Buenas tardes, Sergio Armando Dorán, locutor de Radio Zacatecas del programa Serenio Frontera. Gracias. Me da mucho gusto compartir con todos ustedes, algunos conocernos, nuevos amigos, pero estamos en el mismo barco. Creo que la participación de todos nosotros en esta tarde es con una finalidad. La tenemos bien clara y solamente se me resta felicitar mucho a Jodín, de que están con un trabajo inmenso. Pero unidos lo vamos a lograr. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias. Gracias, doctor. Por favor, maestro. Mi nombre es Javier Cruz, por lo menos soy presidente de una federación de clubes zacatecanos en Los Ángeles, en Tantana, 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 Tantana. Los Ángeles. Y nosotros hacemos muchos proyectos para nuestras comunidades de Zacatecas en las escuelas, en las comunidades. Todo ese tipo de cosas que el gobierno no hace, que nosotros lo hacemos. Claro que el gobierno, claro que el gobierno, porque lo forzamos, ellos ponen una parte, aunque a veces ellos se las arreglan para no poner nada, y aumentan el costo. Pero bueno, de cualquier manera, la situación es que a veces llevan la solución para algunos problemas en las escuelas, las comunidades. Entonces, para mí es un gran honor escuchar a los personas que acaban de hacer su presentación, porque los gobiernos retratan de cuerpo entero de cómo se está atendiendo esta crisis humanitaria aquí. Que desgraciadamente, como decía, los gobiernos directamente no se involucran en ayuda para tratar de solventar estas situaciones. Y bueno, está ahí nuestra pregunta. Y bueno, pues decirles que estamos muy contentos de estar aquí, escuchando las diferentes participaciones de todos, porque estamos aprendiendo de todos. Y esto, pues, nos sirve para poder servir mejor a nuestra gente que vive en Estados Unidos y en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Adelante, doctor. Lo que queríamos sugerir, rejando al tema anterior del presentador, es que aprovechásemos esta oportunidad de que, como saben, se necesitan recursos económicos para poder estar aquí, que nosotros aprovechamos aquí, que lo demos, lo que podamos, aquí en este momento, para que ellos no se vayan con las manos vacías y puedan aportar algo a las personas. Está consultando mi esposa, no la he conocido, pero sí. Sí, tenemos, después de las presentaciones, las mesas en las cuales, así como esta gran idea, las vaciamos, pero que bueno, antes de que se vayan, ¿verdad? Muy bueno. Adelante. Buena idea. Gracias. Good afternoon. My name is John Kilburn, and I'm sorry, I'm going to be presenting in English for this. But I want to welcome you to the university once again. Thank you for coming. As you see, we have a beautiful university. We have a lot of very intelligent professors. They can be resources. You've seen Dr. Grubin. We have Dr. Elizabeth Tomsich, who has played a significant role in much of the research that we do here. We have wonderful people in the community providing services like Mike and Becky. And Laredo is very proud of the service that we give to the community, to the nation, and we take our commitment to binational relations quite seriously. So, one of the things I'm going to do is I'm going to tell you that we need your help, and we need your input, because we've seen that knowledge is power. We ask the questions, we've worked on the surveys, where are people going once they cross, and the answer is many different locations. There are 42 significant locations where they arrive in the United States. What will they do? The answer is almost always seek work. We've also seen that you saw about three of four of the individuals have used coyotes to cross. We know that the average debt that we've seen is $2,800 in crossing. They have a debt to pay, and with that comes responsibility, and with that comes a concern about where they are arriving. If you arrive at the Holding Institute, one of my first visits as they were setting up, they set up maps of the United States, so that people would say, if I'm going to Houston, where is Houston? What is the type of information? So, knowledge is power. And I'm going to show you something that we've been working on, a project that we're developing to assist the travelers as they cross and give some information. We are in the early stages of development, so I am serious if you have input to help us assisting as we develop it. And certainly, those of you with contacts to cities that are receiving many of these immigrants, we need the best, quality, correct information. For example, in Atlanta, people want to know, how much does it cost when they're going to the Greyhound Way? Because we know early entry, if they're getting family members sending money, people are vulnerable. You're new in town, you don't know what it's going to cost. What's the approximate travel time? It's about 24 hours. What can I expect when I'm going to Atlanta? The concept of 9-1-1. What can I expect about how many people speak Spanish in this area? And we're making Latin American Association for Immigration Information, areas of the law, migrant services, bus fare, children ride free, medical services. We're working on programs like this for Miami, and we're trying to develop our ultimate goal, obviously, is to have these translated into Spanish. We have a translation program here at Tamiya. I developed this in English for the first run. But we're going to need your input to find out what is most significant. Because when we start looking at information, any of you familiar with the 2-1-1 program in the United States? You call 2-1-1, and these are governmental and non-profit services that are available to help. So people say they can help. See how thick this book is? This is just the book for Laredo. Can you see how you can be overwhelmed? Hi, you've come here for help. Welcome to America. Here, look through this book. We also know, as we go through 2-1-1 listings, as people call, they are 30% accurate. Meaning 70% of the information is inaccurate. Let's put yourself in a situation that you just saw, when Becky's showing. You show up, and you think you're getting food, and the place is closed, relocated. Or, you go to a shelter, and they say, we only take state residence. Where's your state ID? So we, the amount of frustration that we're dealing with, the vulnerability, we want to address that. We want to make this an opportunity and provide information. So, we have various individuals looking on, providing information on potential housing, transportation, employment, legal assistance. And, we're trying to make this into just a very simple brochure and website. We're in the early stages of development, but we're glad that you're here, because I'm going to let you know that this is going to be under development over the next few months. And, we want it to be a living document that is accurate. When you go for services, and we say, sorry, we're full. You can imagine the frustration. When you go for services and say, I'm sorry, we can't use that documentation. When you come to a checkpoint, knowing the information, we know that we want to develop it. Dr. Tonsich has talked about an app that she wants to develop. She's younger. She understands the technology at a level a little bit higher than me. But, we, working with the social service organizations, obviously, we want to work with the organizations across. That's where the Binational Center and the relationships built. We can serve as a clearinghouse for this information. We will keep it up to date, and we want to build as the quality information center for people that are crossing. We will be the go-to place, and we are working on developing this concept. However, it only really develops as we find out the quality of the information. We certainly know information on the internet. But, some of you have known about information on the internet that is years old and not necessarily accurate. So, we're going to have students calling, and certainly building a network of individuals that can keep ideas of capacity, eligibility, information about Denver, educational services, food pantries, Dallas information. And, I'm here just really to introduce this concept, and also to welcome you. Please, feel free, if you want to participate in the way we develop this process, please stay in touch. Give us your information, your feedback about what do we need to do in a small brochure, what is it that we need to do for an app or a website that can make clear, up-to-date information. We're going to develop it, and we want to offer it in the most efficient way possible. It is great to have this much information, but this is not the way you welcome someone as they first come here. We want to provide the quality information, and thank you very much. Bueno, amigos, now, like... I know that you're going to translate the brochure. Oh, yes, the brochure, one of the first steps, obviously, is to have the brochure translated into Spanish. We are working on, with some of the agencies, the receiving agencies, obviously, like in Los Angeles, to confirm that the capacity is there. What you're seeing up here is an initial screen of agencies that are interested and willing to take individuals. We have a lot of the statistics there on the people that are passing and where they're headed, and we're trying to give warning. Like, Houston is the number one site for individuals. We are working with Houston right now to find places with capacity. Some of you that know Houston might say, why don't you have this organization? It's wonderful. Well, it may be that they are actually backed up to capacity, but yes, obviously, the translation into Spanish will be one of our first steps. We will have that done within about three to four weeks. We will have that done within about three to four weeks. One of the things we have done within about three weeks is shareable, too. One of the things that we're sure to do in this response is that you have to go on with connectedness. Right there. One of the things Y se va a traducir y la vamos a repartir a que se va a dar. Pero esto es constante, esto no es el proyecto de un año, es el proyecto de un año. Porque esto no va a cambiar, es la falta que bajan como lo dijo el doctor Rubén, pero esto es constante. Y hay situaciones en que esto se maneja con brevedad y con caridad y con responsabilidad y respeto a la situación de que no. Entonces, debido a todo eso, es muy necesario que ustedes busquen un apoyo de recursos para que eso sea autosostenible. Esa idea de que querían dar un dinero a esta comunidad que está aportando, qué bonita idea. Pero también tenemos que hacer desarrolladores que están al frente de este movimiento, apoyarlos con la información. No es un momento que, claro, les damos el apoyo de la persona. Pero que van a visitar el paso, apoyarlos en el bien y el seguro. Es lo que hay en nuestras trascas. ¿Se acuerdan? Ok, pero los cónsules locales no nomás tienen los trascas, sino todos tienen los trascas. Y no es tanto lo que se necesita, sino la voluntad de hacer lo constante a través de las décadas que nos vienen. Y va a haber mucha migración porque hay mucho trabajo en Texas. Y ustedes en México van a tener mucha migración porque van a tener mucho trabajo en la región norte, de la república, de todas las reformas. Y van a haber muchas necesidades de recursos humanos. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Bueno, compañeros, lo del folleto es una grandiosa idea de parte de los estudiosos aquí de la universidad. Que el folleto está en inglés y estará en español, en inglés y en español. Y para mí es interesante porque yo soy un migrante, como lo fuimos, como lo fui. Y si yo tuviera un folleto de estos de ayuda para llegar, bueno, a mí me tocó el de Houston, no sé quién tenga otro por ahí, el de San Diego, perdón, California. Yo quiero llegar a San Diego y me encuentro un americano de buena voluntad y el problema es nuestro lenguaje. Pero me quiere ayudar, pero también él desconoce, pero me quiere ayudar. Yo le presento este armamento o esta solución, este folleto, y él al leerlo, y sabiendo que quiero llegar ahí, él se empieza a dar cuenta todas las organizaciones que existen, a donde él ahora sí, en su idioma, en su país, en su cultura, en su todo, en sus derechos, empieza a darme una mejor asistencia. Quizás el del español me quedo con él, pero presentarle esto en inglés a él, viene ahora sí el servicio y la atención de ayuda. Esto, con un poco de recursos y con bastante imaginación, el departamento del doctor ha estado diseñando este tipo de estrategias que han sido y que van a ser sumamente efectivas. Entonces, estamos cambiando un poco el esquema de comprar un par de zapatos, arre ropa, limitación, y esto va a ser una, así como lo vieron esta presentación, porque no le, muchos dicen, hay sentido, estamos acostumbrados a verlos en la entrada de los hoteles, o en la Cámara de Diputados yo llego y hay un montón. Bueno, estos, no tienen ustedes idea de lo que va a significar para miles y miles de migrantes, o de inmigrantes, o transmigrantes, que es la palabra correcta, los de tránsito, el folleto, en sus dos idiomas. El doctor me dice, estoy aquí para ideas, estoy también aquí para recibir ideas de ustedes, estoy también para que trabajemos juntos, porque son ustedes miembros de las comisiones de migración y fronteras, y los que no están en estas comisiones, están en las comisiones de relaciones, y los que no están en estas comisiones más cercanas a nuestro problema, son diputados de la frontera, que tienen que, ojalá, retroalimentar a los compañeros diputados que por arte del destino y gracia del Señor, les dieron una comisión tan importante, pero que en este momento para ellos, pues no es tan importante. Bueno, qué bueno que está este sacrificio, qué bueno que estamos con ustedes, es que eso es lo que tenemos, de ley, de congreso, de gobierno, los diputados que alcanzaron a venir, los regidores que están aquí, algunos alcaldes que están aquí, y nuestros diputados federales, que no nos han abandonado desde que llegaron a la Cámara de Diputados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué pregunta? Andrés, idea o pregunta. Si yo quiero, estamos unidos mexicanos, la organización que nosotros representamos, gracias a todos. Este, quiero ponerme en contacto contigo, a ver de qué manera podemos nosotros, como estamos unidos mexicanos, darte los nombres de los líderes representantes de Casa Guanajuato, Casa Hidalgo, en Houston, nosotros vivimos en Houston, estás diciendo, y no, you said you try to get somebody a good touch from the people from Houston, entonces, we need to talk a little bit and give it over the information. La otra cosa, Pepe, esta es una idea fenomenal, pero ojalá, ojalá y la organización esta, este también se involucrara con esto, por aquello de que mañana ha pasado, pues quieren tener contacto con diputados de tal lugar, de migración y pudiéramos tener contacto un contacto tremendo sobre todo en la franja fronteriza oye pues voy para Houston el único lugar era poner que nos dieran permiso los restaurantes mexicanos una taquería la central de autobuses que hubiera un folder ahí un flyer de estos en la central, voy a Laredo y ahí está el volante ya vamos a trabajar juntos y felicidades dice que te acepta la tarjeta y que trabajemos juntos y es cierto lo que dice Andrés, para nuestra gente los lugares de información eran los restaurantes mexicanos, veías un restaurante mexicano o un mexicano esa era nuestra única fuente de información, quizás muy limitada compañeros, adelante el tréptico está muy muy bien yo sugiero a los diputados aquí presentes y a los de la comisión que integremos las oficinas de enlace de atención a migrantes que le pongamos un poquito más de atención el micrófono porque no están ahí entre los diputados y como dijiste yo quisiera que los diputados que te oigan sí, gracias bueno, yo le comentaba aquí que lo felicito por lo del tréptico es muy buena información para los migrantes y para los que estamos aquí para los que están allá en México y yo quisiera que los diputados aquí presentes dentro de las comisiones de migrantes pusieran más atención a las oficinas de enlace migrante que se pusieran en contacto con este tipo de servicios y que les hagan llegar a cada diputado, a cada comisión este tipo de trépticos y ellos mismos hagan llegar a las oficinas de los enlaces migrantes de cada estado esta información ¿para qué? porque en las oficinas de enlace tenemos muchos familiares que quieren saber dónde pueden ayudar a su familiar porque ya se enfermó a su familiar porque ya se quedó sin comer y no tiene trabajo entonces este tipo de trépticos e información en las oficinas de cada estado sería estupendo ¿por qué? porque ya no estarían buscando simplemente le hablo a mi familiar y le digo, ¿sabes qué? hay un servicio legal en tal parte aquí este tréptico lo dice en tal estado entonces las oficinas de enlace ya lo van a tener entonces creo que es un poquito de trabajo para ustedes como legisladores de enfocarnos y lanzar un poquito más de atención a todas esas oficinas y en las inmigrantes gracias efectivamente me ganó parte de lo que iba a hacer el comentario pero si en este momento me gustaría que todos los que estamos aquí presentes ustedes tienen correo electrónico de nosotros cada uno de nosotros o cada estado o municipio conoce los lugares donde se encuentra nuestra gente inmigrante nosotros nosotros lo que es Pino Zacatecas tiene en North Carolina en Denver Colorado en Idaho Arizona entonces nos gustaría que nos dieran ese lugar y ese espacio a nosotros para que este el tréptico llegara directamente a los familiares de quien se puede creer entonces yo quisiera que si es posible nos envíen un correo y nosotros los rescatemos y empecemos a reproducir todos nosotros hay que invertirle un poquito de recurso a esto por nosotros mismos o por los gobiernos para la impresión y empezar a distribuirlo por todos los trabajos por nosotros ya que entendió y le gustó mucho tu gran propuesta que si que cuentes con que lo vas a recibir pide solamente un par de semanas para que se estudie correctamente en español no podemos equivocarnos me dice y que estará enviándotelo y enviándolo para que con mucho gusto autoriza que venga esta reproducción para que tenga un formato confiable o familiarizado que digan estos son los que más me han surtido efectividad que está autorizado ¿alguien más? no tienen folletos para todos porque no más es un proyecto es un proyecto que está en manos de ustedes y están lloviendo las ideas parece que si les va a gustar en dos semanas Pepe nada más por el presentar adelante sí, buenas tardes bueno todos sabemos la problemática ya gracias a conadismo pues ya se juntan los diputados los solicitadores pero todos sabemos la problemática ahora le hago una pregunta a todos los solicitadores diputados general diputados locales diputados diputados generales a que se comprometen la problemática está ahí a que se comprometen a que se acorde a todo el mundo a la luz porque podemos dar donaciones podemos hacer muchas cosas pero eso no acaba con la problemática su gobierno tiene el punto y es el único responsable el único que puede tener todo esto el único que lo puede hacer yo quisiera oír a los diputados federales a los diputados en que se comprometen eso es mi pregunta y es mi gusto pero si tenemos la conadismo y gracias a la conadismo tenemos toda esta reunión y es escuchando aquí al compañero de Sanatecas los legisladores y sus servidores en lo particular tiene a caso el programa diputado diputado los legisladores no podemos comprometernos aquí vamos a discutir ¿por qué? porque nosotros no tenemos presupuesto para eso quien lo puede hacer es nosotros nos comprometemos a llevarlo podrá ser algunos puntos de acuerdo pero no está en nuestras manos por la presión de recursos o sea irónicamente aprobamos los presupuestos pero no tenemos presupuesto para eso los diputados locales tienen más presupuestos que un diputado federal a nosotros nos dan 28 mil 772 pesos mensuales para atención ciudadana imagínense el señor tiene seis municipios con 28 mil 772 pesos le alcanza pasarle nada más a los dos secretarios de dos medicinas y a las salidas y tenemos que apoyar a nuestras gentes bastones y sillas de ruedas y despensas etcétera 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 pero eso le corresponde a la secretaria de relaciones exteriores pero eso le corresponde a la secretaria de relaciones y entonces podemos hacer algo por las agarrías de relaciones bien le voy a el diputado y luego sigue usted si adelante diputado gracias por favor si claro ahí te va ahí va diputado el objetivo de esta de integrar los dictadores locales y federales uno que hemos ya estado haciendo es homologar las leyes principalmente en la gestión inmigrante cada quien con sus características sociales políticas y porque no también hasta presupuestal es el hecho que hasta hoy ya nueve o once estados en la república ya tienen una legislación en menos de un año porque solamente había cuatro son de las cosas que hemos venido transformando a través de los legisladores ya lo explicó aquí el diputado federal entiendo y lo que los legisladores también tienen la misma responsabilidad no está en manos totalmente del poder legislativo nosotros es nuestro trabajo entregamos instrumentos legales y presupuestales al ejecutivo hoy como la reforma estructural en que se me va a conocer ahora está en manos del presidente de la república y en muchos de los casos de los informadores que aplicar bien a ellos en ese sentido que el legislador trabajó para el beneficio de las comunidades de los legisladores nunca vamos a quedar satisfechos de lo que estamos haciendo pero hoy a comparación del pasado el trabajo de los legisladores se está haciendo mucho más rápido más que otra legislatura estamos cumpliendo muchas experiencias buenas y también han venido de las malas porque también hay que hacerlo pero creo que el estar reunido nos da tres meses y va a dar efectos positivos a corto plazo pero qué bueno que es de inquietud porque nunca tenemos que estar sentados ni para los estadounidenses en la zona y gracias por el impuesto porque es el nombre tradicional y está más diferente ojalá pueda compartir con nosotros no sé que en este estado sea el final de Zacatecas aquí tiene la experiencia como a mí creo que tiene la mayor información y experiencia al respecto para que te propones un poquito más a la dinámica y te puedas ayudar a sacar esto más rápido gracias voy a pedir diputados de una vez porque eso es lo que seguía que pasaran los diputados federales al frente por favor diputado Sandoval Flores también aquí a la mesa y diputado perdón pero diputado Arzantos Coy también aquí al frente de la mesa bueno quisiera decirles primero celebrar esta reunión de esta nueva asociación y agrupación agradecer que nos reciban aquí en esta universidad felicitar los trabajos que nos han presentado la información que indudablemente nos ayuda mucho y también nos en mi caso particular nos contrasta porque uno siempre tiene una idea diferente que no hay ayuda o apoyo los migrantes que el fenómeno es demasiado complejo y grande y que no podemos darle solución y encontrarme en esta universidad encontrarme aquí con ustedes con el doctor con todos que han expuesto es verdaderamente satisfactorio y agradable yo vengo de Michoacán de un estado verdaderamente expulsor de fuerza de trabajo de mano de obra y de personas sobre todo hacia Estados Unidos segundo decir que el tema de la migración es un fenómeno que es efecto y no causa entonces el problema de la causa que provoca la migración es demasiado grande y celebro junto con ustedes que estemos intentando vía esta agrupación de diputados y migrantes y ahora hacernos partícipe y que ustedes se hagan partícipe de esta reflexión y de este análisis es muy importante pero el tema es muy grande la causa central no hay duda que es un tema económico y ahora se agrega a un tema de inseguridad y de violencia en Centroamérica y en México eso no hay duda de eso y entonces cuál es la causa de fondo la causa de fondo es el tema del sistema que tenemos del sistema económico y del sistema político en el caso de México la riqueza está demasiado concentrada en unos cuantos en muy pocos creo que en Estados Unidos pasa lo mismo ya el 1% tiene acumulado en el caso de México la riqueza del 80% luego no hay generación de empleo y no va a haber porque el sistema prevalece con el dominio del capital especulativo no es que genere empleo sino el tema de la banca y entonces en México vamos a seguir teniendo ese problema decía que el fenómeno va a seguir va a seguir este fenómeno porque en Centroamérica bueno ya lo veíamos aquí el tema demográfico con el doctor está creciendo mucho la población y no tiene empleo entonces tiene que emigrar porque no hay trabajo no hay de qué comer en el caso de México ya estamos un poco la tasa reposición desaprovechamos en nuestro país el bono demográfico de la juventud y ya se está acabando porque la pirámide empieza a invertirse y nuestra juventud no encontró empleo quedó desperdiciada y bueno y así va a seguir y entonces yo celebro que esta universidad abra sus puertas y ideas como la del doctor y formación como la de ustedes nos ayudan mucho pero creo que nosotros como adoptación debemos ser como más objetivos como más claros en lo que debemos de plantear yo por ejemplo diría si debemos de asumir compromisos la disigencia acá de nuestro compañero dirigente de inmigrantes los legisladores si debemos de asumir compromisos de por lo menos poner en claro las cosas por ejemplo en el caso de nosotros en el congreso de Michoacán pues yo no puedo llegar a decir vine al tercer congreso de la Coderín y bueno pues tuvimos una buena experiencia hablamos de muchas cosas y bueno pero que vamos a hacer o sea si necesitamos nosotros en el caso de Michoacán tenemos la ventaja de que tenemos una secretaría que le asignamos presupuesto desde el congreso y entonces tengo que vigilar que parte de ese presupuesto llegue a estas digamos a estas decisiones y a estas propuestas iniciativas que si ayuden a los paisanos michoacanos que andan acá no solo los michoacanos también los mexicanos en general porque ¿qué hacen con ese presupuesto? ¿para qué se aplica? ¿para dónde se destina? no es poca cosa lo que le asignamos a la secretaría de presupuesto digo a la secretaría del inmigrante en el caso de Michoacán yo esperaría que en el caso de Zacatecas crearan la secretaría del inmigrante que en el caso de Guanajuato crearan la secretaría del inmigrante y que esta organización exigiera que en el congreso de la unión a través de nuestros amigos diputados federales se pusiera la iniciativa para que el ejecutivo cree la iniciativa que eleve el instituto de inmigración a secretaría porque ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos y cuántos que viven en Estados Unidos cuánto recurso mandan a México? o sea el tema de las remesas es el segundo ingreso nacional después del petróleo y cómo no le damos importancia a ese apoyo que dan los mexicanos que viven acá y que están mandando los dólares para México y démosle esa importancia porque además ya más poca población debe andar como todas las cifras nunca las tenemos muy exactas pero debe ser 35, 40 millones no sé cuántos y démosle sus derechos plenos en términos políticos nosotros como individuos debemos de asumir esa responsabilidad para hacerlo también y tener un programa como muy preciso un plan de acción y ahora con toda esta información ellos que si ustedes se suman con nosotros acá y nosotros allá para hacer un poco de trabajo conjunto decíamos desde ayer porque es urgente que nos sentemos con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para que hagamos una evaluación del funcionamiento de todos los consulados ya aparecieron algunos que están funcionando mal entonces hay que decirle a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México oye tu consulado que tienes en tal ciudad no está funcionando ahí están las quejas ahí está la exigencia y necesitamos hacer que funcione y bueno yo creo que entre diputados federales y locales sin problema alguno abrimos una audiencia con el Secretario de Relaciones Exteriores y entonces para que este espacio de reflexión esta agrupación tenga efecto positivo porque si no tiene efecto positivo en soluciones pues nos vamos a quedar en buenas intenciones y reuniones y reuniones y no damos el paso que debemos de hacer yo creo que después de esta reunión debemos de salir con acciones precisas para que pueda tener mucho mayor fuerza y mucho mayor efecto lo que aquí reflexionamos y hacemos porque el conocimiento si se queda con uno no sirve sino el conocimiento sirve cuando se aplica y yo invitaría que para allá caminemos excelente bueno compañeros antes de terminar vamos a escuchar a nuestros diputados federales y recordarles nada más que estamos aquí reunidos como con Adin una asociación civil que tuvo la suerte por decirlo así de que miembros del CONADIM que están con los líderes migrantes y de organizaciones intelectuales maestros estudiosos en la materia periodistas etcétera hay otros que son diputados diputados de todos los estados o diputados hasta federales nuestra organización esta asociación civil que en los Estados Unidos pudiera traducirse a una ONG no va a desaprovechar que dentro de sus honorables miembros se encuentran diputados que están aparte en las comisiones de migración entonces es responsabilidad de nosotros aceptar la ayuda y trabajar en conjunto como CONADIM con instituciones como la Universidad Internacional de Texas INA y otras universidades o instituciones que encontraremos los miembros del CONADIM en nuestro caminar por los Estados Unidos quiero por favor brindarle un fuerte aplauso al doctor por su presentación cedo la palabra al señor diputado federal Glafiro Salinas muchas gracias bueno voy a ser muy breve he escuchado con atención a cada uno de ustedes de los que han participado ayer les dije que trabajaba en relaciones exteriores hemos sido muy severos con nuestra autocrítica dicen que para entender y llevarte bien con el vecino hay que ponerte en sus zapatos ¿qué es un migrante? sería la primera pregunta ¿qué es un migrante? aparte de ser una buena persona con la intención de trabajar unas personas nobles no es otra cosa más que el producto de la incapacidad de los gobiernos para crear trabajo eso es eso es todo entonces ¿qué es lo que debemos de hacer? si tenemos enfrente y tenemos que reconocer primero tenemos a un país enfrente de nosotros amigo y pregúntenmelo a mí me casé con una ciudad americana que tiene que cuidar sus fronteras y su economía que tiene que cuidar su seguridad y que tiene que controlar sus fronteras vamos a aceptarlo así como también tenemos que aceptar la falta de oportunidades de trabajo de nuestro gobierno pero todos somos responsables y vamos a aceptar también que los gobiernos son el producto de la decisión del pueblo y que tenemos que superarnos por ahí hemos visto con mucha preocupación la porosidad de nuestra frontera sur en donde 1200 kilómetros de frontera con Belice y Guatemala no tenemos ningún control absolutamente no hay un solo control y de 600 mil migrantes centroamericanos que teníamos hace algunos años ya tenemos más de un millón si México no es capaz de asegurar la integridad física de los migrantes si los hacemos objeto de humillaciones de abusos de crímenes de asesinatos de violaciones no nos queda otra más que controlar nuestra frontera el 70% de las jóvenes que ingresan a nuestro país son llevadas a la prostitución forzada otro porcentaje es llevado a la esclavitud laboral otro al tráfico de órganos los niños que han subido a un 60% sin la vigilancia de sus padres son víctimas de la pederastra en México y el otro porcentaje va a formar parte de las filas del crimen organizado ese es el problema México tiene que controlar su frontera sur a quien le estamos haciendo un favor o a quien estamos ayudando con lo que les acabo de decir para controlar nuestra economía tenemos que controlar nuestra frontera el problema de nosotros es multifacético que radica precisamente en que los gobiernos ya no estén creando países pobres con pobre educación para después capitalizarlos políticamente y sacar los gobiernos que les conviene a unos cuantos ante esta situación empezamos a trabajar en relaciones exteriores lo que a nosotros nos correspondía no culpemos a nadie de nuestras deficiencias y ante nosotros y los quiero dejar con esta idea trabajaremos a favor de los migrantes los apoyaremos en todo lo que sea necesario pero a todos los mexicanos que estén aquí les digo es cierto lo que dijo la licenciada se presenta ante nosotros una oportunidad México es rico tenemos la capacidad de hidrocarburos igual al mejor país del mundo somos comparados con Noruega estamos en posición muy pronto de trabajar con los Estados Unidos pero no como sus empleados tenemos tenemos la oportunidad de trabajar con ellos como sus socios que es lo que merecemos los mexicanos acabamos de crear con esta reforma si quiero que me lo crean un gran un gran cargo de carreras capaz capaz de competir con los mejores del mundo pero lo que necesitamos ahora es un buen piloto porque si no en la primera curva llegamos necesitamos que sepa administrar esta riqueza porque acabamos de entrar a ella y esa es la manera en que realmente vemos la solución hacia los problemas del migrante mi compañero dijo una cosa muy importante vivo en los Estados Unidos pero quiero regresar eso decían mis padres todos los días todos los migrantes y se los dije ayer ninguno de ellos es tan feliz como lo es en su patria entonces el trabajo de nosotros lo tenemos enfrente el reto ahí está enfrente nos decía el compañero que pueden hacer los legisladores federales por eso ya lo hicimos creamos unas reformas ya no queremos que nuestros migrantes sufran lo que hemos estado viendo como informe de esa asociación tan noble que los apoya y los auxilia pero esa no es la solución porque dijimos una cosa muy importante los mexicanos no nos gusta que nos den no nos gusta queremos trabajar y les platico una cosa rápidamente alguna vez inicié un programa de darle zapatos a los niños mi distrito producto de la guerra de los narcotráficos quedó siendo uno de los más pobres de México y uno de los más peligrosos poniéndole el zapato a una niña el padre me veía con recelo molesto y yo le pregunté ¿está usted molesto? dijo no diputado en lo único que estoy pensando era que yo debería de haber comprado los zapatos a mi niña esos son los mexicanos así son así somos entonces lo que estamos haciendo los legisladores o lo que hemos hecho con la voluntad y el apoyo del pueblo son reformas que necesitaba México desde hace muchos años y se le habían negado veamos con optimismo si no descuidemos a nuestros migrantes yo me llevo ideas acabamos de terminar las reformas las leyes secundarias y ahora volteamos hacia lo que más nos gusta en mi caso relaciones exteriores yo viví en la frontera siempre una parte de mi familia vivía allá y otra parte vivía acá y la intención al final de las cosas es que con nuestro esfuerzo vayamos disminuyendo la necesidad de que nuestros amigos centroamericanos hermanos y mexicanos tengan que dejar a su familia para venir a buscar un pedazo de pan que su país no es capaz de darle en eso es lo que debemos de trabajar todos por esa razón y por muchas más y le decía yo al compañero en México en relaciones exteriores al analizar lo que sucedía en esos migrantes nos dimos cuenta que esos esfuerzos tan nobles y tan hermosos de mucha gente también son transversados por el crimen organizado y nos encontramos ese tipo de estructuras y organizaciones financiadas por los delincuentes que sirven como ganchos para explotar la necesidad de la gente se presenta ante nosotros un gran reto yo me siento afortunado de estar aquí con ustedes haber escuchado a cada uno de ustedes ver las cosas que se están haciendo aquí llevarme esas ideas y proponerles que a la siguiente de principio hagamos mesas de trabajo con propuestas de temas para que después en una asamblea general se haga la propuesta unificada de cada una de esas mesas de trabajo y sobre todo lo que exigía uno de los compañeros llegar a acuerdos llegar a planes buscar resultados y ese va a ser nuestro éxito gracias muchas gracias gracias aplausos 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 este es el siguiente plan después voy a presentarles después de las presentaciones podemos continuar con algunas preguntas incluyendo en la hora de comida y también algunas propuestas de ustedes para aprovechar más tiempo en la hora de comida voy a presentarles a ustedes a nuestro diputado federal migrante Raúl Gómez del estado de Guanajuato inmigrante aquí de Laredo y Nuevo Laredo Tamaulipas paisano y gran amigo Pepe gracias nuevamente a todos los que nos dicen muchas gracias por la invitación a los legisladores locales gracias por estar con nuestros líderes migrantes muy necesario el acercamiento tener el contacto directo con todos y cada uno de nuestros líderes migrantes pero así como siempre lo he dicho Frank de Avila lo sabe bien que siempre se los voy a recordar como líderes migrantes tenemos que llevar a nuestros representados las ideas no venir y tomarnos la foto y decir estuve pero que hiciste ya lo dijeron también aquí compañeros legisladores que hacemos hay que actuar y lo he dicho desde la tribuna que los migrantes estamos cansados de discursos mediáticos de políticos que los migrantes requerimos de acciones para mejorar nuestras condiciones porque tocó el tema mi compañero Grafiro que atinadamente está en la comisión de relaciones exteriores las reformas estructurales que aprobamos que aprobamos los diputados federales y los senadores que ahora pues sale en las televisiones que son de X y ya se habían propuesto no se habían aprobado es muy importante que así como aprobamos esas reformas ahora el ejecutivo las ponga en práctica de nada nos sirve tener esas reformas si no se ponen en práctica y prueba de ello tenemos la educación desde cuando se aprobó la reforma educativa y no se ha podido llevar a cabo y todo por presiones de un grupo de disquemaestros que lo único que yo les llamo son delincuentes y vividores porque no quieren trabajar quieren llegar a estirar la mano y ya me dicen sí qué fácil como me dijo un compañero la vez pasada tú ya estás de aquel lado le dije no perdón pero no nos confundamos nosotros somos la mitad y tengo que pensar como ciudadano pero también tengo que pensar como gobierno si las reformas que se están dando las tenemos que pensar la reforma energética lo dijo muy acertadamente el diputado Glafiro nos va a detonar y ya no vamos a hacer la segunda entrada vamos a hacer la primera entrada por eso y en una plática que tuve con un amigo el diputado local Salvador ayer y es muy cierto no son mentiras para que le entre la iniciativa privada a extraer ese petróleo o ese gas en la frontera norte de nuestro país no va a ser difícil el crimen organizado está a la orden del día secuestros robo de maquinarias que van a hacer como le van a hacer ese es un problema tanto nuestro pero más del ejecutivo el ejecutivo tiene que poner orden nos prometieron de que se arreglaba que ya tenían todo pactado mentira las televisoras calladas ahí está la prueba y no sale cruzando el puente uno ahí están los ladrones de la policía federal división camino no les puedo decir otra cosa más que unos ladrones el ejecutivo nos quita los filtros que fueron las garitas y lo platicamos porque el señor Salvador ese agente banal que fue un error grandísimo un error garrafal haber quitado esas garitas porque ese era el filtro que servía para detectar armas entrada de vehículos ilegales al país mercancías ilegales que van a seguir entrando pero ahora con su respectivo muchadas y ahí está nuevamente la federal de caminos en el kilómetro 26 como en otro punto la 53 o no recuerdo que me lo mandaron por Facebook ahí está la policía municipal usurpando funciones la policía federal he platicado con sus superiores y lo dicen ellos que están para investigar pero creo que se están saliendo de sus funciones usurpando las funciones de lo que es operación aduanera estafando a nuestros con nacionales nosotros no tenemos la culpa de que ese semáforo fiscal que es el sistema aleatorio me marque verde y por desconocimiento o por violar la propia ley me hagan que me meta a revisión la ley es lara rojo revisión verde libre podrás efectuar la revisión en tránsito pero jamás en recintos fiscales y fiscalizados jurisprudencia y la violan yo les pregunté a ellos en operación aduanera les dije que van a hacer cuando algún ciudadano que tenga el conocimiento y tenga el valor de presentar una denuncia ante la agencia del ministerio público federal se van a meter en un problemón por estar infringiendo la ley esos son muchos casos y como lo platicamos ayer la del voto de los mexicanos desde el exterior efectivamente desde hace mucho tiempo se estaba Fran fue de las partes que siempre ha estado luchando y hemos estado desde hace muchísimos años viendo todo eso muchísimos años junto con Pepe se dio la oportunidad que se reformó ahora hay que aplicarla ahora sí INE a credencializar desafortunadamente y lo platicamos con Pepe ayer en el presupuesto del 2015 vuelven a reducir el presupuesto para lo que es el tema de migrantes tres por uno para abajo exfraseros nuevamente ceros y así me puedo ir rubro tras rubro para abajo lo dijeron y criticaron al anterior presidente que para que tenían el ejército en las calles pues ahora nos piden más presupuesto para seguridad ahora se creó la gendarmería ahora esos policías federales que los líderes migrantes que están aquí no me van a dejar mentir en el huizache donde se ponía la policía federal a quitarnos hasta la grabadora y que porque dame tanto dinero porque si no te voy a meter a la cárcel por no haber pagado impuestos platiqué con el licenciado Tomás Herón de la Procuraduría General de la República y me dijo por las constantes quejas que hemos hecho que la policía federal ministerial que es lo mismo a la policía federal antigua a la policía judicial federal antigua tenía que estar en coordinación con alguna otra dependencia llámese Marina Ejército Instituto Nacional de Migración etcétera pero que ellos solos no podían estar pues lo están y ya detengo pruebas ahora ya no están en el huizache ahora se vinieron más para acá ahora están en San Roberto y ahí también asaltando a nuestros con nacionales más hacia el norte lo que es en el último municipio de Nuevo León y huizache está en San Luis Potosí bueno ahí se se posicionaron con sus respectivas madrines que eso es ilegal y lo dijeron pues si está ilegal porque no lo has quitado se suben a los autobuses y eligen tú 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 se bajan por favor pongan sus pertenencias en el escritorio y pónganse contra la pared mientras uno lo revisa el otro lo espeiza tú cuando se sube el con nacional se da cuenta que ya le faltaron 100, 200, 300, 500 dólares regresa y dice oiga me faltó dinero ¿me estás acusando de roteo? súbete porque te voy a llevar porque me estás acusando es una impotencia de nuestros con nacionales y lo he expuesto desde mi curul y desde la tribuna que no se vale que aquellas personas que están para protegernos nos desprotejan que aquellas personas que están para servirnos se sirvan que no se vale que seamos asaltados por nuestras propias autoridades y todavía nos amenacen en el 2014 13 perdón su servidor propuso que se adicionara el artículo 107 bis de la ley aduanera en materia de robo de vehículos pensando en nuestros con nacionales que se le roba su vehículo y para que puedan cancelar su permiso de internación temporal tienen que pagar impuestos dije carajo ¿cómo? después de que me roban a mano armada todavía tengo que pagar pues el compañero que estaba en la comisión de hacienda pues yo creo que se lo llevó de almohada porque él lo abandonó ni siquiera lo revisaron nuevamente lo vamos a proponer con datos ya reales actualizados y ahí vamos con la cuestión de los vehículos con la cuestión amigo chava del transporte y de las mercancías que se importan temporalmente de su compañero Grafiro que es agente aduanal también conoce de todos estos temas pero me dijeron oye pero estás loco se van a autorrobar a ver lee hasta mera abajo y dice que la autoridad aduanera no es una autoridad investigadora que se tendrá que reportar hacer el reporte a la agencia del ministerio público para que se cancelen los permisos pero la investigación seguiría que si se detecta que hubo un autorrobo se tendrá que pagar los impuestos omitidos la multa actualizada y se procedería penalmente por robo le doy sí pero termita quito y son cosas que se van haciendo como lo dijeron que hacen si estamos haciendo desafortunadamente las comisiones se duro en ello pero vamos a seguir insistiendo no abandonemos el tema del voto de los mexicanos desde el exterior hay que seguir la lucha porque si bien se aprobó en las leyes secundarias ahora tenemos que ponerlo en práctica porque si no va a pasar el 2018 y no vamos a poder votar por eso es que tenemos que tener todo en cuenta yo les dejo esto de que nos enseñemos por último a denunciar las denuncias que nos lleguen serán puestas y llevadas a las diferentes instancias como siempre gracias por la atención gracias por su amistad y estamos a la orden buenas tardes para antes irnos a comer y regresar a las mesas ahora si de presentación discusión escrito de propuestas aprobaciones de ideas y llevarlas a nuestros congresos y escuchar a los nuevos líderes que llegaron el día de ayer en la tarde y que hoy traen también su plan de presentaciones vamos a escuchar el discurso y la plática de nuestro presidente de la Conadín considerando que ahora si los que venían retrasados ya llegaron y los nuevos que ayer nos pudieron acompañar terminando su discurso nos vamos a coordinar los que traigamos automóviles para pasar a comer a un restaurante cercano a la universidad y en hora a hora y media que estamos en este break y relax regresamos y dos cosas mesa de trabajo y la foto oficial en el patio de la universidad adelante señor presidente buenas tardes a todas y a todos legisladoras de México y legisladores pues que nos digan ¿cuáles son? federales bueno bueno permítame que la voz le damos le damos las gracias a la universidad de aquí de Laredo las gracias a Pepe Carmona por tu organización de haber llevado a cabo le damos las gracias aquí a Salvador Rosas el legislador fronterizo que entre ellos dos han llevado a cabo este gran evento a nombre de la de la coordinación nacional de diputados pero también le doy muchas las gracias a los diputados federales Gómez y el diputados y el diputado federal la 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 muchas gracias por asistir ustedes han escuchado en lo federal como aquí las compañeras y los compañeros diputados estatales cuál cuál es la verdadera problemática que se está viviendo lo que dijo el doctor Williams la información sobre la migración lo que dijo los encargados de las asistencia para los migrantes que llegan a esos lugares este cuántos niños familias porcentajes yo conté tres mil lo que nos presentó ahí pero también los informes del servicio de migración de aquí a Estados Unidos los informes de las de las embajadas de México no nos informan bien yo que tan solo nada más por una una de las de las casas católicas aquí donde reciben a los migrantes nos ha dado un porcentaje alto imagínense cuántas casas de migración que tenemos en todos Estados Unidos bueno pero así lo dejamos realmente estamos aprendiendo mucho pero no es suficiente como lo dijo el diputado Reginaldo de Michoacán que tiene alrededor de cinco millones de michoacanos aquí en Estados Unidos tenemos que concretarnos tenemos que meternos más a trabajar como lo dijo también el diputado federal este lafiro en que tenemos que aterrizar en un proyecto mayoritario yo voy a leerles aquí un informe pues más que nada no sé para que ustedes tengan conocimientos de que los migrantes están aquí haciendo presencia que la CONADIN es un es un grupo de defensores es un grupo de de buscar abrir la puerta a aquella migración que que siempre ha sido el el speech de muchos políticos y que necesitamos que se solucione o buscar soluciones la red o texas la coordinación nacional de diputados y líderes migrantes CONADIN es una organización de legisladores y líderes migrantes que nació en raíz de la delicada problemática migratoria que cientos de miles de mexicanos actualmente dicen y padecen lo que pretendemos es ayudar y cooperar con los gobiernos involucrados en esta dicha problemática nuestro principal objetivo es unirnos en un frente común y participar en el diseño de políticas públicas que beneficien a los migrantes y a sus familias al interior de la CONADIN analizamos describimos y proponemos y efectuosamente acciones que materialicen a nuestros propósitos hoy estamos parados en este país una nación de migrantes por excelencia desde su formación con la llegada a estas tierras de ingleses y escoceses hasta la actualidad de la gente que proviene de todas las partes del mundo hemos venido aquí a compartir nuestra visión de la actual problemática migratoria que involucra a dos países a dos países amigos a mostrarles nuestros diagnósticos tratar de unificar criterios que nos ayuden a implementar medidas sentantas perdón ya ves lo que nos provoca la migración que el español se nos enigra pero medidas sensatas convenientes y sobre todo dignas para cualquier ser humano hombres y mujeres tienen el derecho a emigrar con el fin de buscar mejores condiciones de vida es un derecho fundamental y como tal nosotros los vamos a defender particularmente el estado de Texas no solo tiene una larga frontera con México sino también una larguísima tradición de intercambio económico deportivo cultural militarizar la frontera significa un agravio para quien ha sido por siglos su socio y amigo como por ejemplo de lo que digo me viene me viene a la mente el caso de erótico cuerpo binacional de bomberos que por mucho tiempo colaboran en ambas ciudades de la frontera en el caso de los beisbolistas prestamos de nuevo Laredo Tamaulipas a la ciudad de Laredo Texas son pequeñas muestras de la solaridad respeto hermandad y afecto aquí históricamente ha existido entre ambas ciudades yo quiero decirle al señor Ricky Perry que en afán de querer destruir estas tradiciones que ni usted ni yo por más que queremos y podemos echar abajo de quienes este país no no son migrantes los que han hecho Estados Unidos una nación poderosa señor Perry somos socios o amigos esta identificación solo beneficia a nuestros enemigos no nos permita pensar que a raíz de sus aspiraciones políticas usted está implementando medidas anti-migrantes que pretenden sorprender a su electorado nosotros respetamos sus aspiraciones lo que no es correcto es hacerse propagandas a costa de los migrantes el primer socio comercial de Texas es México la frontera que tenemos para ambos lados es igual a la relación que queremos es mucha no haga muros mejor reconstruyamos los puentes señor gobernador Perry como siempre lo han dicho los tamaulipecos y los texanos mi casa es su casa y como por siglos seguiré seguiré diciéndose your home is my home muchas gracias aplausos 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 Gracias.